Estás escuchando la trasnoche paranormal, la trasnoche paranormal, en el canal de YouTube de Héctor Rosy, la trasnoche paranormal, ayuda mucho para el algoritmo, que des un like a este video, lo compartas y dejes un comentario, si no lo haces. Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual, los pobladores de la República Argentina, están destruyendo sus receptores televisivos. Resuelos que vuelan desde las alturas, y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs, la tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio, y auriculares. Pasajeros que suben a taxis, y piden a los choferes, que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba, que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados, y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades, que escuchan y comentan lo que pasa, en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando, para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror, reales, contadas en primera persona. Bienvenidos, a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Felipe está en vivo. Hola Felipe, ¿cómo te va? Buenas noches. Súper, súper bien. Bueno, bienvenido. ¿Estás en Chile? Sí, en Chile. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, hace un par de semanas atrás, yo estaba haciendo una grabación de un relato, una locución. En la noche, muy tarde, muy tarde, y estaba haciéndola cuando de repente siento un ruido, un ruido muy extraño. Mi hijo estaba durmiendo, mi pareja también, uno cada uno en su pieza. Pero fue un ruido, así, como esto, quick. Y me sorprendí. Y fui a ver a mi hijo, pensando que se iba a despertar o algo, y cuando lo voy a ver, estaba dormido totalmente. Para los que son papás, se pueden imaginar que cuando un hijo se va a despertar, se está moviendo o algo, pero nada. Me devolví a escuchar si había quedado grabado, y se escuchaba clarísimo. Pero fue una sensación de angustia, me generó así mucho miedo. Terminé lo que estaba grabando, me fumé un cigarro, y entré a mi casa, estaba todo oscuro. Pero sentía como que en cualquier momento iba a aparecer alguien o algo, y como me iba a agarrar. Está bueno como lo cuenta Felipe, porque a veces el fenómeno paranormal no tiene rostro. No es que vos besa una entidad, pero sí sentís, en el caso de él, un ruido, un sonido. Pero díganme si no les pasó alguna vez de estar solos en su casa, o haciendo algo de noche, y ponerse, se te paran los pelos de todo el cuerpo, te recorre un escalofrío, porque vos inevitablemente te tenés que dar vuelta, porque sentís que hay algo mirándote. Alguien está ahí con vos, hay una presencia en ese lugar, que vos no podés ver con los ojos, pero que todo tu cuerpo te lo cuenta. Entiendo que te pasó algo así. Claro, totalmente. Bueno, de hecho, lo que yo grabo es muy inspirado en lo que haces tú, yo te descubrí hace mucho tiempo, pero es la primera vez que siento como que de verdad, no vi nada, pero como que veía en todas partes, como estaba todo oscuro, como que todo me hacía sentir como que había alguien, así que terminé de hacer lo que estaba haciendo, me fui a acostar, y ahí, de hecho, fui a buscar a mi hijo, me lo llevé a mi cama con mi pareja, y lo acosté ahí, me abresé de él, y ahí me quedé dormido. Terrible, gracias Felipe, te mando un abrazo. Vale Héctor, que estés bien. Gracias querido, eh. Bueno, con Felipe abrimos, ¿qué tal, cómo andan? Están bienvenidos, bienvenidas al ritual, la noche paranormal. Como siempre, nosotros vamos de domingo a jueves, así que hoy es el segundo día de trabajo. Nosotros vinimos ayer, al aire. Si te perdiste el programa, está en mi canal de YouTube, en arrobatrasnocheparanormal, arrobatrasnocheparanormal. Pensaba recién, cuando escuchaba a Felipe, le pido a Vicky que me banque, que está ahí para salir al aire, bancame Vicky. Pensaba recién, cuando escuchaba a Felipe, ¿cuántas veces sentimos una presencia que está con nosotros, pero que no podemos ver? Que todo tu cuerpo te muestra con el escalofrío y una sensación en el cuello, en la espalda de que te están mirando, y vos no podés darte cuenta qué es eso que está ahí. Es más, les cuento rápido una historia que me contaron el fin de semana. El sábado a la noche salimos al cine con los chicos de Canal 26 y fuimos a comer a la noche a un lugar, bueno, a lo de Lalo, le mando un abrazo a Lalo, si está escuchando ahí la parrilla a lo de Lalo, un fenómeno. En el medio de la charla hablamos de historias paranormales, y me cuenta una chica que estaba ahí, escuchen esto, que se venía despertando todas las madrugadas a las 4 de la mañana, sintiendo... la chica esta es una mamá soltera. Tiene un bebé de un año y vive sola con el bebé. Sentía que había algo que le quería hacer daño a su bebé, que le quería hacer daño. Entonces se despertaba, revisaba toda la casa, no había nadie, pero ella tenía la sensación de que había alguien ahí. Y una de las últimas noches tiene la sensación de que al lado de la cuna había alguien. Ella tiene la cuna al lado de su cama, que el bebé a veces lo deja dormir con ella y otras veces lo está acostumbrando a la cuna. Bueno, dice que no pudo dormir más en toda la noche, que el bebé lloraba, lloraba, lloraba. Y al otro día, cuando se hace de día, sale el sol, levanta la persiana de la habitación. Al lado de la cuna del bebé había talco en el piso. Ella tenía al lado de la cuna, me dijo, el óleo, calcario, talco, los pañales, todo. Se había caído un talco, estaba todo el piso manchado de talco, y había dos huellas de dos pies, como si alguien hubiera estado parado ahí. Y ella no había sido. Me dijo que lo habló con un sacerdote de la abadía de San Benito, de paso lo nombro porque lo contábamos el otro día, y que fueron a hacer una bendición a la casa. Que el cura le dijo que había una entidad, que hay determinadas entidades demoníacas que se alimentan de la inocencia de las criaturas. Esta historia que te cuento es real. Hay más relatos. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bueno, viendo que hoy abrieron con el tema OVNI, me encantaría comentarles una pequeña anécdota que en su momento me contó mi abuela Eva, que ya no se encuentra entre nosotros. Mientras mirábamos, infinito en su momento, el canal de cosas paranormales, y éramos super fans de ver todos los programas de OVNIs, de Chile, de acá, siempre estábamos los sábados de la noche mirando. Bueno, un día, mientras mirábamos, mi abuela me comenta que cuando era chica, estamos hablando de mediados de años 30, mi abuela era de Uruguay, vida de campo en su niñez, dice que habían terminado de cenar, estaban ya limpiando los platos en la cocina, luz de vela, obviamente, todo el campo completamente oscuro, y dice que de pronto una luz blanca alumbró todo lo que la vista alcanzaba, o sea, cubrió todo el campo como si fuera de día, dice que todo se iluminó de repente, se quedaron todos duros mirando, y desapareció. O sea, duró unos segundos, y después completa oscuridad de vuelta. Nunca supieron que fue eso, insisto, mediados de años 30, obviamente mi abuela me decía, no, no había aviones, no había helicóptero, aparte no se escuchaba motor de nada, viste, nunca supieron que fue, dice que terminaron de limpiar todo, dieron media vuelta y se fueron a dormir, inexplicable, y ella tenía montones de relatos de luces en el horizonte que corrían de una punta a la otra, que tampoco se sabía que eran, y bueno, quedan ahí en el recuerdo y el misterio de qué habrán sido esas cosas. Amo el tema OVNI, espero que sigan explayándose al respecto, y bueno, les mando un saludo a todos, los del programa, y especialmente la gente de Uruguay, Montevideo, Juan Lacaze, Colonia, que tengo familia por esos lares, y bueno, un gran abrazo para todos ustedes, sigan con el programa que está genial, aquí los seguimos escuchando, soy Mariel de Villa Pueyrredón. Hola Héctor, buenas noches, soy Ángela, te llamo a Comodoro, y bueno, quería contarte a vos y a toda la audiencia, tres experiencias, tres avistamientos que yo he tenido a lo largo de mi vida de los OVNIs, Objetos Voladores No Identificados, la primera a los cinco años, voy a tratar de resumir, ¿no? La primera a los cinco años, estoy casi llegando a los 60, así que ha pasado el tiempo, cerca de la provincia de Río Negro, o sea, pasando la ciudad de Conesa, tipo 3, 4 de la mañana, ver cruzar la ruta, iba con mi familia a ver que cruzó la ruta, un objeto que te lo describo así, dos platos de sopa superpuestos, con una luz muy brillante, de color verde, parecida a los semáforos, pero más potente, y con una luminosidad más clara en la parte superior. Lo recuerdo, eso lo recuerdo muy bien, porque me marcó para toda la vida, que el auto en el que íbamos era un auto de alquiler, porque no teníamos auto, se paró, se paró, se murió la batería, no andaba en luces, no andaba nada de nada, era una zona muy inhóspita, estamos hablando de hace más de 50 años. Bueno, pasó, así como apareció, desapareció. No sé ni de dónde vino, ni hacia dónde se fue, solamente desapareció, como que quiso mostrarse nada más. Esa fue la primera vez. Y la segunda vez, ya fue más en mi adolescencia, camino de Comodoro a Trelew, hay una zona que divide la mitad de la ciudad, de las dos ciudades, que se llama Garayalde, iba con un grupo de jóvenes en un colectivo, bueno, mirando hacia el mar, sale del mar como una bola de fuego, al principio, o sea, con una tonalidad naranja, que cambiaba a diferentes tonos de naranja, siempre con una luminosidad impresionante. De una forma hexagonal, cambiaba a redonda, luego a triangular, y habrá durado, ponele, 10 kilómetros, y desapareció en el mar. Otra vez, apareció del mar, y se sumergió en el mar, pero con una velocidad impresionante. Y la tercera, ya en Comodoro, en la zona del parque industrial, igual, apareció de la nada, yo iba en mi auto, y vi que apareció desde abajo, o sea, calculo que ha sido desde el mar, y me habrá acompañado, no sé, 3, 4 segundos, la misma imagen, pero ya era de color amarillo-blanco, así, pero con una luminosidad impresionante, pero era redonda la luz. Y, bueno, esos son los 3 avistamientos de ovnis que he tenido en mi vida, la verdad que me siento muy bendecida por eso, jamás pedí verlos, y los vi. Lo que te puedo decir como reflexión, creo que ellos siempre han estado entre nosotros, no te puedo asegurar si son civilizaciones anteriores a nosotros, pero creo que están mostrándose cada vez más, a partir del acontecimiento mundial que hemos pasado hace 3 años, ¿no?, la pandemia. Hemos despertado, la humanidad ha despertado, espiritualmente en muchos aspectos, nos dimos cuenta que somos más vulnerables que antes, y tal vez eso nos hace más sensibles. Y por eso se están mostrando, realmente creo que ellos tienen un mensaje, no nos vienen a invadir, no nos vienen a sacar el agua, ni nada que se le parezca, según mi pensar. Es más, creo que ellos lo que no quieren es que sigamos en guerras, y en un mundo de maldad en el que estamos, y solamente vienen a predicar su amor. Es cuestión de investigar, y bueno, esa es la reflexión que yo puedo hacer con respecto a los ovnis. Muy buenas noches, Héctor. Hace poco me ocurrió algo parecido a lo tuyo. Soñé un par de veces con una ex, y hace poco habló diciéndome que venía pensándome también. Muy loco. Me suele pasar eso con personas que tengo mucha conexión. Abrazos, saludos, Adrián de San Martín. Hola, soy Guillermo de Paraná. Quería contar una historia que ocurrió aquí en la ciudad en el año 2010, y bueno, más precisamente en una localidad vecina, a Paraná, que se llama San Benito. Es la historia conocida como la fantasma del colectivo. Consiste en que un colectivero estaba finalizando su trayecto, que efectuaba a diario entre el recorrido que une la ciudad de Paraná con San Benito, y venía con un solo pasajero que había quedado, que siempre bajaba al último, entonces eran conocidos, venían charlando arriba del colectivo, cuando de repente empieza a sonar el timbre insistentemente, sin que haya ningún pasajero más que lo pulsara. Bueno, esta persona entonces frena al colectivo, se dirige hacia el fondo pensando que había alguien escondido, y es ahí que aparece una mujer, una mujer con el rostro carcomido, una mujer anciana, con una bolsa en sus manos. Murmulaba un idioma extraño, y lo señaló con el dedo del chofer, lo apuntó con su dedo, y le pronunció unas palabras en un idioma inentendible. Y tras ello abrió la bolsa que llevaba en sus manos, y sacó una cabeza humana. Luego de ello desapareció. Apareció posicionada fuera del colectivo. Esto ocurrió, reitero, hace algunos años, y lo más curioso también es que estas personas dejaron abandonadas el colectivo porque no pudieron continuar, se descompuso el colectivero, el pasajero alcanzó a llamar a la policía, bueno, vino un mecánico, se llevó el colectivo, y cuando iba transitando en el colectivo empezó a sonar nuevamente el timbre, y a pararse y prenderse la luz del mismo, con lo cual es otro testigo de los fenómenos ocurridos. Bueno, quería comentárselo, está la noticia en los portales, en los diarios de la época, así que, bueno, quien quiera verla puede encontrar la fantasma colectiva en Paraná. Muy bueno programa, saludos. Hola Héctor, soy Solange, mi marido es policía, me contó que hace cuatro años, cuando estaba en su adicional en el turno noche, en San Isidro, para ser más específico, en el campo de deportes número 5. Él tenía su oficina en la entrada, tipo 23 horas, aprovechando que hacía calor y se quedaba solo en todo el predio, se tiró un chapuzón en la piscina de ese lugar. Cuando un rato más tarde, tipo a la una de la mañana, lo llamó al celular un compañero, que era móvil control, enojado porque decía que él estaba llamando al teléfono que había en la oficina y no contestaba. Le hablaba sobre la ventana de la oficina que daba en la calle y tampoco contestaba. Cuando a mi marido se le da por salir de la piscina para ir a completar el libro de guardia, justo se cruza con el compañero que lo estaba llamando al celular y pensó que se ha habido de la adicional. Le dice, viejo, ¿cómo estás? Y el compañero del control le dijo, ¿con quién estás acá adentro? Con tono así como insistente, ¿no? Él les contestó, con nadie, estaban nadando. El compañero del control le dice, porque estoy escuchando risas, estoy escuchando que hablan acá adentro, pensé que te estabas haciendo el gracioso. Mi marido le contestó, pasá, fíjate. Él no quiso pasar. Se pegó un terrible cagazo. Desde entonces mi marido no entró más a esa oficina. Se queda en el auto 12 horas hasta que llega su relevo. Saludos a todos. Excelente el programa. 11 27 84 10 73 Hola, soy Daniel de Virreyes. Esto me pasó hace un rato. Voy a la casa de mi mamá porque cumplí, cumplí a mi hermano, cumplí a los años del 25. Y fuimos a hacer una torta y festejar con él y el nene de que tiene dos años y medio. Un detalle, mi hermano es viudo. El nene cuando nació, la madre murió con 36 años. Tengo a mi papá también que murió en 2015. Y lo digo porque estábamos en el living comedor que tiene mi mamá y tiene un modular donde se guardan copas y esas cosas. Y en un momento había un cuadro ahí metido en el modular del nene de la cara de él con una sonrisa de oreja a oreja. Y yo agarro el cuadro y se lo muestro a él. Cuando se lo muestra, él se reía y lo miraba. Se reía carcajada. Pero después de lo que pasó, me di cuenta que a mí no me miraban. El nene miraba atrás mío. Cuando agarro el cuadro y lo voy a poner en el modular que estaba al lado de una foto de mi abuelo y una foto de mi papá. A mi abuelo no lo conocí porque murió antes de que yo naciera. Pero estaba la foto de mi papá ahí. Cuando voy a poner el cuadro yo siento un ruido. Y abajo hay tres frascos como esos de mermelada pero vacíos que se usan de adorno o no sé para qué. Y veo que el frasco hacía ruido como cuando lo agarrás y lo haces girar, lo das vuelta y queda bamboleándose que hace blu, 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 blu que hace una cosa así. Lo extraño que yo iba a poner el cuadro no es que lo había sacado y moví el mueble. Cuando voy a poner el cuadro yo siento ese ruido y yo pensé que venía de la pared. Y cuando miro el frasco veo que se seguía moviendo y nadie había tocado el mueble. Aparece mi mamá y le digo mirá, el frasco se está moviendo solo. Estoy por poner el cuadro y recién se estaba moviendo solo. Y me dice habrás movido el mueble. Agarro el mueble trato de moverlo y el mueble estaba recontra firme y no se sacudía para ningún lado para que el frasco haga eso. Mi mamá me dice no más ustedes dejate de joderme esa. Pero el frasco se movía cuando yo iba a poner el cuadro al lado. Pienso que le molestó que le saqué el cuadro de al lado de él. Me imagino que puede ser eso pero es algo inexplicar lo que pasó. Esta historia es real. Hola, ¿cómo está Héctor? Buenas noches. Recién acabó de poner tu radio y estaba escuchando lo que estaba contando la mona. Buenas noches para los dos en los sucesos que pasan en el hospital. Yo lamentablemente hace tres años tuve que despedir a mi nene de diez años por una enfermedad. En ese momento cuando él estaba en coma estábamos en el tercer piso. No había viento, no hacía frío. Era un día de otoño igual pero no estaba haciendo frío. Estaba en el tercer piso esperando para entrar a hablar con los médicos. Ese se mató un fatig de Mar de Plata. Son todas ventanas cuadradas fijas de abajo y las de arriba se abren nomás, ¿viste? Yo estaba tan mal, ¿viste? Porque sabía la situación que estaba pasando con mi hijo. Y veo dos manos a golpear justo al frente donde estaba él en coma. Dos manos. Juro, tercer piso no había nadie. Era una locura pero al estar yo tan mal no presté atención pero pasaba gente y dejaba de golpear el vidrio. Me quedaba sola y se veía las dos manos así, te juro, patente. Y nada, de los nervios, de lo mal que estaba empecé a insultarlo, ¿viste? Eso fue doloroso, ¿viste? Para mí, para toda mi familia por lo que me pasó con mi nene, ¿viste? Pero no sé qué era esa dos manos. ¿Qué era lo que golpeaba? No, 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 no sé. Bueno, esa es mi historia y bueno, para que lo pases y disculpa que sea un poco largo en el audio pero era la forma de explicártelo. Te mando un abrazo, siempre los escucho todas las noches, son lo más. Un abrazo y bueno, un beso. Gracias, un beso, ¿eh? Nueve de la noche con veintisiete minutos para hablar en vivo con nosotros el directo de La Pop cero once cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro cero once cuatro cinco tres cinco cuarenta y dos cero cuatro para salir al aire abrimos también como te dije al principio el WhatsApp paranormal once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres audios de WhatsApp te tomás un par de minutos grabás tu historia paranormal y la envías al mismo número al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres si tu historia es más extensa escribila también al mismo número de WhatsApp o mandala por mail trasnoche paranormal arroba gmail punto com trasnoche paranormal arroba gmail punto com y tu historia puede ser historia central esta noche de lunes super lunes San Cayetano siete de agosto del veinte veintitrés estoy en vivo en instagram en arroba héctorlocutor ok arroba héctorlocutor ok si querés meterte en el vivo los saludo a todos los amigos y amigas que van llegando arroba héctorlocutor ok una vez que me sigas en instagram al lado de mi nombre hay una campanita toca esa campanita desliza para la derecha activas todas las notificaciones y cada vez que haga un vivo cada vez que suba algo te llega un aviso estoy en vivo en instagram en arroba héctorlocutor ok arroba héctorlocutor ok adrián estás por teléfono en vivo cómo te va buenas noches hola héctor cómo estás muy buenas noches bien querido bien bien por suerte bienvenido y te quiero escuchar quiero escuchar tu historia bueno cosas que se me pasaron a mí sucesos bastante bastante complicado de chico fue que me crió en la calle y cosas que me pasaron siempre perdí a mi mamá a los 17 y lo que más me gustaba a ella era el aroma de los jazmines y siempre que me pasa algo complicado o que estoy en una situación media jodida como que siento un olor a jazmines y como que se soluciona o me da una solución en segundos cosas de segundos me ha pasado hace muy poco que nada me había perdido en constitución que es un lugar bastante jodido y nada venían un par de pibes que no sé que les dijo que doblen pero sentí una olor a jazmines yo venía con la familia veníamos perdidos una noche que se nos pasó el colectivo y sentí esa olor a jazmines y que lo sentimos lo sentimos con mi señora con mi nene con todos y fue una cosa como que esa bandita que venía ahí que la verdad nos iban a hacer pelota porque dice como en la noche cuando te perdés en capital doblaron hacia la nada o sea desaparecieron como que ni nos vieron porque si te juro que no me viene capaz que tal vez no la estaríamos contando la misma historia y hubiera sido un hecho más de inseguridad y muchas cosas así muchos sucesos que me pasó todos perdóname todos relacionados a cuidarte cada vez que viene ese aroma a flores a ver a mi me pasa que los 5 de enero que fue la fecha que la perdí a mi vieja como que siempre me pasan cosas como buenas muy pequeñas pero como que te cambian el día voy a decir ah mirá este centro me lo tiraste hace bastante casi 10 años de la perdida a mi vieja y como 8 que me estaban estas señales que siempre ponerle un día que no había el cementerio un 5 que es la fecha de su partida física es como como algo que me lo hace recordar con ese aroma a mí claro gracias por compartir tu historia Adrián gracias por confiar también muchas gracias muchas gracias y muy buena la radio gracias querido un abrazo grande saludos chau chau cuéntenle a todo el mundo que de domingo a jueves de 9 de la noche a 12 de la noche vos escuchás la noche paranormal de domingo a jueves de 21 a 0 estamos en la pop haciendo la noche paranormal acordate también que podés escucharnos en la web www.radiopop.fm www.radiopop.fm que además podés escucharnos en el canal de youtube de la pop pop radio 115 ahí estamos en vivo pop radio 115 si querés descargarte la app de la radio en app store o en google play pop radio 115 y nos llevas en tu teléfono nos escuchas por ahí todo esto y además la posibilidad de escuchar el programa en otro momento porque yo subo todos los episodios de la noche paranormal a mi canal de youtube que es arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal pueden ir a suscribirse al canal de youtube y hacer maratón de los programas completos y de las historias centrales ayer a la noche después de la radio porque ayer vinimos a hacer la noche paranormal antes de dormir tipo no me podía dormir de hecho cené después de la radio me quedé boludeando y tipo 3 de la mañana hice un vivo en youtube empecé a streamear ¿qué hice? reaccioné a videos paranormales a un montón de videos que me están mandando todo el tiempo y que acá no los puedo poner al aire porque esto es radio en definitiva el concepto principal es un programa de radio a mí me mandan todo el tiempo videos paranormales no todos son verdaderos hay muchos que son truchos son fake pero me van llegando es más te invito si tenés un video paranormal mandamelo al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 o mandame el video paranormal por inbox por instagram en arroba hector locutor ok arroba hector locutor ok yo voy marcando los mensajes que tienen video en instagram y ayer a la noche domingo hice un vivo reaccionando a todos los videos paranormales casi una hora lo dejé colgado en mi canal de youtube para que lo veas después en arroba trasnoche paranormal tuvo mucho éxito les gusta a la gente arroba trasnoche paranormal como ya saben tenemos mucha tanda comercial y además estamos ya a días nada más de las paso hay mucho espacio cedido a los partidos políticos me bancan un minuto prepara la primera tanda Mauro ahora los saludo a todos ustedes y a vos que estás del otro lado un minuto y volvemos no se vayan estás escuchando la noche paranormal estás en 101.5 la pop estás escuchando la trasnoche paranormal la trasnoche paranormal en el canal de youtube de Héctor José la trasnoche paranormal ayuda mucho para el algoritmo que des un like a este video lo compartas y dejes un comentario si no lo haces y nos damos faltas las entidades a tirarte la papa hola Héctor cómo andás hace tiempo que te escucho en la radio hace años y acabo de escuchar en el programa del domingo exactamente lo que me pasó a mí yendo a pescar en el río Salado te paso a contar había movido un viernes salimos a la noche justo salí de trabajar y voy con mi hijo a buscar a mi primo para ir bueno arrancamos para Roque Pérez vamos para bajo el puente ya cuando llegamos ya era 7, 8 de la noche entonces nos colocamos abajo el puente empezamos a pescar a charlar entre nosotros en ese momento no había nadie en el Salado éramos los únicos que estábamos ahí como todo buen pescador queríamos ser los primeros en estar ahí bueno en eso llevamos linterna y celular obviamente y nada en un momento a mí se me gasta la batería del celular entonces yo le digo a mi hijo y a mi primo le digo ahora vengo voy a cargar el celular entonces me fui solo viste al costado del puente pero estaban los yuyos altos y cuando me estoy yendo en el oscuro empiezo a sentir un silbido que pensé que era mi primo y mi hijo entonces yo me doy vuelta y miro para atrás y los veo a mi primo y a mi hijo charlando entre ellos viste y digo este boludo me están jugando una broma entonces yo sigo caminando apenas me doy vuelta para seguir el camino otra vez el silbido vuelvo a mirar para atrás ellos ya se habían metido bajo el puente entonces yo me empiezo a asustar agarro y sigo camino viste ya cago las patas viste y sentía que cada vez estaba más cerca entonces se vuelve a sentir el silbido un silbido como una persona viste alguien que te llamaba entonces yo me empiezo a pagar todo viste no sabía qué hacer y yo estaba no sé como a 30 o 40 metros del auto entonces haciéndome así el como dijo el muchacho haciéndome el el corajudo empecé a insultar a mansalva viste si había alguien ahí viste no haciéndome el duro y cuando llegué al auto me encerré en el auto prendí todas las luces hasta que se me cargó el celular y me ponía a pensar viste no estoy loco viste qué sé yo viste bueno cargo el celular me vuelvo para allá para pescar y mientras estoy llegando le comento a ellos viste yo ya ahí no escuché más el silbido entonces vuelvo a donde están ellos y digo che hola ustedes no me están silbando le digo viste no me dicen ellos viste no nada que ve no porque no porque cuando me fui para allá alguien me estaba silbando le digo viste y yo pensé que eran ustedes pero te fuiste solo y se sin linterna vos estás loco me decía mi primo viste y nada viste mi hijo se asustó y empezó a tirar piedra también para para el monte y y nos asustamos ese día nos asustamos viste prendimos el fuego y nos quedamos ahí al lado del fuego y nada viste te da te da cagazo viste así que dale gracias Héctor la radio está buenísima Marcelo de Monte Grande gracias gracias Marcelo de Monte Grande antes de saludar a Cecilia la voy a saludar a ella Romina la mona Carballo hola mona buenas noches muy bienvenidos como les va paranormales hola Héctor Rosy como estás bien hoy hablamos del pez remo hace pocos días nuevamente se reflota esta leyenda de la cultura japonesa que asusta que sorprende y que anuncia terremotos este pez remo apareció nuevamente sobre las aguas chilenas es conocido mundialmente por la presunta relación con terremotos y tsunamis también es destacado entre la fauna marina porque es uno de los peces óseos más largos del mundo puede llegar a pesar 200 kilos los científicos marinos han estudiado muy poco sobre esta especie porque también es muy difícil de encontrarlo porque este pez vive a más de mil metros por debajo de la superficie del mar están aterrados en Chile que además siempre tienen estos desastres naturales y el pez remo anuncia anuncia la llegada de supuestos terremotos que tienen que ver con la cultura japonesa este pez en la cultura japonesa es conocido como el mensajero del palacio del dios del mar anunciando desastres naturales premoniciones de la llegada de terremotos tsunamis ciclones no existe evidencia empírica de que exista una relación real entre los desastres naturales y esta aparición de especie este pez remo es considerado el pez óseo más largo del mundo puede alcanzar tranquilamente los 17 metros de longitud y comúnmente mide alrededor de 3 metros el peso máximo de un pez remo gigante registrado hasta el momento es de 272 kilos y apareció recientemente uno en las costas de Chile y la gente se asusta porque habla de mal presagio debido a la relación que se cree que tiene el pez con las divinidades del mar este mensajero del palacio del dios del mar que anunciará que crees que anuncia el último en Arica en Chile fue capturado el 12 de julio hace bastante poco medía más de 6 metros de largo la preocupación de de todos los chilenos ante desastres naturales ante desgracias que puedan ocurrirle al país obviamente todo siempre está por verse y bueno es una es una leyenda que sigue adelante en Japón pero por supuesto acá también se le teme a este pez traerá desgracias en Chile porque se lo relaciona con los terremotos bueno el papel de este mal augurio se le atribuye en principio al pez remo por el terremoto sucedido en Fukushima en 2011 que llegó después de un terrible tsunami los ciudadanos recordaron que pasó esto cuando vieron al menos más de una docena de estos peces en las costas de Japón y además muchos se han preguntado qué otra creencia tienen estos animales que presagian desastres en 1975 la gente de la ciudad china de Haicheng más de un millón de personas notaron gran cantidad de serpientes que salían de sus madrigueras y de ahí sale un poco este mito que puede predecir terremotos ahora desde algunos lugares de Chile presagian la mala suerte de desastres naturales para el país crees vos en esta leyenda del pez remo que pensas al respecto 11 27 84 1073 gracias mona está Cecilia en vivo Cecilia como te va buenas noches hola buenas noches Héctor gracias por esperarnos te escuchamos escuchamos tu relato bueno les cuento hace 10 años mi papá falleció tuvo un diagnóstico de cáncer de colon terminal en fase 4 nosotros nadie se había dado cuenta de que él estaba enfermo ni siquiera él un día vino muy descompuesto de su trabajo y fuimos a la clínica me encontraron muy mal queda internado y nos dicen que porque estaba así enfermo ¿no? pasaron 4 meses y él bueno finalmente falleció nosotros para mí yo tenía una excelente relación con mi papá todos acá en realidad en casa y bueno él estuvo parte internado en casa y parte internado en sanatorios distintos durante esos 4 meses fueron terribles cuando él fallece a nosotros bueno obviamente acá hicimos unos cambios en la casa para ayudar a mi mamá para que estuviera mejor y una noche no recuerdo exactamente cuánto tiempo había pasado de su muerte él vino a mis sueños y en ese sueño yo lo veo venir a casa venía abrazado con una persona digo yo una entidad algo porque no tenía forma humana o era una forma pero rara no sé no te puedo decir que es humano exactamente oscura lo tenía abrazado bastante más alto que él y él estaba vestido con la ropa que nosotros lo habíamos llevado por última vez al sanatorio a una guardia habíamos ido corriendo estaba exactamente vestido así y miraba toda la casa y decía que linda dejaron la casa miraba todo así como sorprendido nosotros habíamos hecho unas cuantas reformas para borrar un poco todo el recuerdo ese y me dice yo me tuve que ir me fui al sur él me vino a buscar porque ustedes estaban muy cansadas ya perdóname eso te dijo tu viejo él me vino a buscar él me vino a buscar me llevó al sur y me lo señalaba y esa cosa yo digo que yo bueno cada uno le puede poner el nombre que quiere pero mi mamá cuando se lo cuento a mi mamá un tiempo después porque no se lo conté a nadie porque la gente iba a pensar que estaba loca que estaba flasheando cualquier cosa y viste que uno a veces los sueños que son así tan extraños por ahí da vergüenza a veces contarlo porque que se yo te expones al juicio de los demás y bueno cuando lo logro contar me dice mi mamá ves vos que no crees en Dios él te vino a decir que él está bien y que está con Dios bueno un montón de cosas obviamente lloré muchísimo cuando me desperté porque fue muy fuerte impactante después tuve otros sueños más con mi papá también diferentes ya él no estaba enfermo en ese sueño en los siguientes sueños pero ese puntualmente donde él me viene a mostrar que estaba con Dios yo le puse el nombre de Dios digamos Jesús bueno nada fue muy impactante y ayer yo había escuchado a una señora que no había podido superar el duelo de su hermano y alguien o algún otro familiar más que no sé si era la madre o el padre cerca del final del programa salió hablando una señora sí angélica creo sí y bueno la verdad que yo pensé que bien que bueno que a veces hay personas a las que nos pasa esto que podemos soñar sin proponernos soñamos a nuestros fallecidos y que nos digan que están bien que nos que aparte que él fue tan preciso porque él dijo ustedes estaban muy cansadas y eso era totalmente cierto fueron cuatro meses que para nosotros fue como un tsunami porque realmente o sea uno yo por lo menos de mi papá hubiera esperado que falleciera de un infarto o que le dieran un tiro porque él era policía entonces es como que la familia de los policías siempre vivimos con el miedo de que un día nos llamen teníamos terror nosotros a los llamados nocturnos porque pensábamos que nos iban a decir algo de eso cada vez que sonaba el teléfono a la noche mientras él estaba de servicio pensábamos le pasó algo a papi y no no fue así entonces tener ese sueño de que él me venga a contar que estaba bien a mí me dio resignación y paz porque me ayudó a superar la muerte de mi papá mira que interesante mira que interesante a despegarme mira que interesante claro lo que decís es interesante te dio paz resignación porque la resignación viene cuando uno acepta que ya la persona físicamente no va a estar más pero también paz porque hay gente que no se resigna a perder y vive depresiva y vive angustiada y vive mal como nos contaba ayer Angélica hay un paso que hay que sortear que es el de aceptar y tener fe también y como a vos te pasó espontáneamente no se puede forzar querer soñar con el ser querido eso ocurre cuando tiene que pasar exacto después de ese sueño no tuve más sueños con mi papá anterior a ese sueño si tuve sueños feos la verdad que no no sé si tiene sentido por ahí que los cuente porque eran sueños feos yo lo soñaba a él como que un día me desperté gritando y era le dije a mi mamá tengo miedo de que él no haya estado muerto le dije viste porque yo lo soñaba como que lo habíamos enterrado vivo y era un sueño espantoso porque yo iba revolvía toda la tumba y lo sacaba lleno de sangre a él y cuando me despierto era que a mí me había sangrado la nariz dormida entonces ese era el olor a sangre que yo sentía en mi sueño y bueno y así sueños feos tuve con él después hubo un sueño también muy loco que lo tuvimos en distinto tiempo y eso es lo llamativo por ahí que lo tuvimos mis hermanas dos hermanas y yo en distintos tiempos pero era el mismo sueño o sea mi papá en el fondo de mi casa parado a donde teníamos una parrilla una primer parrilla que él había construido y él me señalaba la tierra me señalaba no me hablaba pero me indicaba con su dedo un pedazo de tierra del patio de la casa ¿no es cierto? yo todavía estoy tratando de descifrar qué puede llegar a hacer eso y quizás algún oyente me pueda ayudar porque mi hermano también soñó lo mismo y yo le digo ¿sabés lo que había en ese sueño? le digo en ese sueño yo me agachaba miraba por un agujerito minúsculo que tenía en el terreno en la tierra y yo veía una casa exactamente igual a la nuestra pero vacía completamente vacía no tenía artefactos no tenía personas no había nada era solamente la casa yo interpreto que él me está queriendo decir algo pero no puedo saber bien qué es claro ese sueño fue previo a el otro en el que él vuelve y me dice que está bien y todo bueno mirá está claro te voy a empezar a despedir pero te quiero aclarar algo que me parece para la gente que escucha también hay algunos sueños tuyos como el de la pesadilla del cajón de la tierra de desenterrarlo que son miedos psicológicamente se manifiestan de esa manera en el sueño como un símbolo pero es algo tuyo y el otro donde probablemente sea un contacto espiritual o haya sido un contacto con él pero es que yo estoy segura que para mí él vino a contarme que estaba bien porque yo necesitaba saber eso yo estaba demasiado triste y eso me dio paz de hecho yo después de eso pude ser mamá tengo una nena ahora seis años o sea es como que pude rehacer mi vida gracias a ese sueño o sea me pude mudar yo no me quería mudar yo no quería dejar a mi mamá sola entonces después de eso me pude ir de acá es como que me dio un alivio y es re importante que eso pase y es re lindo lamentablemente no le pasa a todo el mundo naturalmente y eso es algo que no se puede forzar como bien vos le decías ayer a esta señora pero bueno no lo escuché eso y digo qué lindo gracias gracias papi por haber venido o sea porque es una cosa que para mí no tiene precio y ojalá se me presentara más seguido ¿no? porque porque es lindo volver a verlos yo estoy segura que ellos están entre nosotros y bueno y eso creo que de hecho mira no sé si tengo un poquito más de tiempo pero por ejemplo mi nena de seis años ella no lo pudo conocer a mi papá y ella lo tiene muy presente ella no no dice no habla de su abuelo en pasado ella dice yo tengo un abuelo le cuenta a la gente que ve le dice mi abuelo se llama Pedro habla de él en presente y ella me dice mi abuelo era policía no sabes habla como lo tiene como en un altar ¿no es cierto? y viene como como si fuera una relación con él le hace dibujos lo dibuja ¿qué edad tiene tu hija? seis ¿te contó si lo ve? yo le pregunté y ella no me lo dijo eso si lo ve yo le pregunté ¿vos lo viste al abuelo? y ella me señala una foto un dibujo que tenemos acá en casa tenemos un cuadro grande de toda nuestra familia y él está y ella me señala sí ahí está me dice pero no 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 sé si lo habrá visto y por ahí no me lo sabe transmitir porque ella lo que tiene es que por ahí habla de lo que le pasa a la vida en la diaria no lo cuenta tan bien digamos Cecilia gracias gracias por contarlo bueno te mando un beso grande quiero te quería pedir un favor si hay alguna oyente que que tenga idea de saber qué puede ser qué puede significar los sueños y demás bueno nada me gustaría contactarlos dale bueno que entienda de esto dale te mandamos un beso muy buen programa gracias gracias a vos hasta luego chau chau como dice siempre Antonio Laceras hay obviamente un manual de interpretación de sueños pero para que la interpretación sea correcta no sirven los genéricos es una consulta profesional donde hay muchas preguntas y repreguntas para llegar a dar con la causa de lo que representa el sueño en el caso de lo que ella nos contaba es como lo digo de buena forma es como de manual entender que era el miedo el miedo lo que ella estaba manifestando en el sueño pero a todos nos pasan más o menos las mismas cosas 5 minutos para que sean las 10 de la noche en la República Argentina estamos en vivo en este lunes 7 de agosto si querés salir al aire 4-535-4204 el directo de Pop 011 4-535-4204 el Whatsapp Paranormal 11 2784-1073 11-2784-1073 Hola Héctor buenas noches escuchando las historias con algunas vírgenes yo tuve un acontecimiento con una por mi barrio pasaban casa por casa dejando una semana a una estatua de la Virgen de la Medalla Milagrosa eran de una parroquia cercana me preguntaron si quería recibirla y claro dije que sí venía en una casita de madera con flores y rosarios que los vecinos le iban ofreciendo pasó la semana dos tres semanas y no venían a buscarla esperé un tiempo más aproximadamente un mes al ver que no venían fui hasta la parroquia a preguntar si iban a venir a buscarla o si querían que yo la llevara el párroco me miró y me dijo que ellos no habían dejado ninguna virgen por el barrio de eso habrá pasado hace siete años hoy la virgen está en un espacio que hice en la pared con una casita que ya tenía justamente ahí un lugar que estaba vacío nunca más vinieron a buscarla yo siento que ella eligió estar conmigo y que vino a protegerme esta historia es real y hablando de historias reales hoy hay historia central estreno noche de lunes suban el volumen porque este es un adelanto esta es la historia real de horror en el 247 en primera persona me llamo Osvaldo como toda historia que relatan aquí la mía tiene una explicación al final lo que hasta el día de hoy no sé es por qué me sucedió específicamente a mí me han dicho que algunos somos más sensibles a estas cosas como si tuviésemos un wifi más potente esto creo yo a mí me marcó yo estaba recién separado era allá por 2012 miren cómo son las cosas que te ponen el mundo patas para arriba los dos teníamos un emprendimiento cuando cortamos tuve que ir un tiempo con mis viejos y después mudarme bastante lejos y buscar un trabajo lo más barato que pude conseguir quedaba cerca de Solano ahí me tomaba un 247 hasta mi laburo en Fiorito a los 4 o 5 meses recién me di cuenta de cosas fuera de lugar habrá sido porque en el bondi lleno uno ni presta atención una mañana bien temprano yo estaba con mis auriculares al mango escuchando al indio durante una pausa entre los temas fue que lo escuché entre el ruido del motor del colectivo y los bocinazos de la calle claramente escuché el llanto de una persona me saqué los auriculares me di la vuelta los demás pasajeros estaban en la suya y hasta parecía que nadie más había escuchado eso lo pasé por alto pero ya no pude dejar de pensar cuando pasó esto o otro la secuencia fue rápida yo iba parado desde atrás venía un tipo con un canasto de dulces buscando lugar para bajar yo estaba junto a la puerta hice espacio para que el tipo pudiera descender entonces sentí un viento helado irizándome la nuca seguido de un susurro que inconsciente va a dejar una madre y dos hijos no tuve ni tiempo de darme vuelta a ver quién dijo eso nada más bajar del colectivo el vendedor cruzó la calle sin mirar y una camioneta lo levantó como muñeco de trapo yo lo escuché todo en mi oído pero el único a mi lado era un viejo roncando que ni se despertó con este quilombo mientras más seguía pensando en eso más cosas pasaban esto otro fue durante una mañana bien temprano ha sido un frío tremendo me acuerdo bien claramente lo vi pude ver una persona sentada no era una sombra o algo estaba con la mano apoyada contra el vidrio y respiraba empañándolo pero cuando me subí el colectivo estaba vacío fui hasta ese asiento para verificar no había nada me senté allí al toque sentí descarga en todo el cuerpo me levanté tan de golpe que hasta el chofer se dio vuelta a mirarme solo una vez pude notar que alguien más se percató de eso que estaba pasando vieron que siempre se dice que los niños ven todas estas cosas también los locos una tarde yo tenía frente a mí a una madre con una niña en brazos la nena pensé que me estaba mirando a mí hacía gestos y movía la mano de la nada sentí como un viento helado me atravesó y después vi a la niña mirar en dirección contraria para Mauro solo un adelanto solo un adelanto en un rato ponemos la historia completa esto no de una vez contar la historia paranormal estás todo el tiempo diciendo una noche paranormal una noche paranormal ¿qué dices? estás todo el tiempo así para un poco bueno pero al final chicos no tienen paciencia lo que ustedes los pibes son ustedes no tienen paciencia tienen que esperar hasta las 12 de la noche igual la historia la ponemos en un rato no va a salir tan tarde pero como yo soy como el tío Héctor es muy bueno a la vuelta de esta tanda a la vuelta de esta tanda vamos a poner la historia retro para todos los pibes así intensos como este Héctor Rossi como este pibe o esta pibita que salió recién rintensa apurándome bueno a la vuelta de la tanda ponemos una historia retro bien está Mauro Campañolo en la puesta alegre de Pop Radio bienvenido a la Argentina Mauro volvió Macarena Ruiz Guineasú de sus vacaciones la verdad que la extrañábamos estaba estresada y se tuvo que tomar unos días para descansar por suerte ya está bien ahora ya está en su mejor momento está Iván Cano también en la producción bienvenido a la Argentina Iván Rodrigo Blanco Editor a la Mona le mandamos un beso grande que también está con nosotros está Rodrigo Alejandro Persia Javier Fábregas Iván Velasco y Sebastián Pedrón yo me llamo Héctor Rossi hasta las 12 de la noche esto es La Noche Paranormal Estás escuchando La Trasnoche Paranormal La Trasnoche Paranormal en el canal de YouTube de Héctor Rossi La Trasnoche Paranormal Ayuda a Micho para el algoritmo que des un like a este video lo compartas y dejes un comentario si no lo haces Héctor Rossi tiene la palabra seguí escuchando seguí escuchando La Noche Paranormal en 101.5 La Pop Esta es la historia real de mi abuela era una maldita bruja en primera persona Soy de la provincia de Formosa quiero aclarar que siempre quise a mi abuela pero hay que decir las cosas como son desde muy chico supe que ella no era una persona normal me acuerdo que una siesta estábamos en su casa con mi primo la Abu no quería que hiciéramos ruido en la siesta yo le dije eso a mi primo pero él soltó un si está más sorda la vieja que nos va a escuchar recuerdo que por unos instantes vi su figura parada en la ventana de la primera planta que daba a su cuarto primero giré la cabeza pero cuando volví a ver ya no estaba ahí mi primo se puso a trepar un árbol del patio después bajó se puso a dar vueltas al rato lo vi quejarse se rascaba la cara que poco a poco comenzó a hincharse más y más fui a despertar a mi abuela pero antes de abrir su puerta la escuché reír en su cuarto llevamos a mi primo a la salita al parecer había sufrido una extraña alergia por algo del árbol después de eso mi primo nunca más volvería a hablar mal de ella otra cosa que recuerdo es un hecho cuando yo tenía quince años había pintores en la casa uno de los cuales había robado una radio mi abuela se encerró toda una tarde en su cuarto del cual provenían olores extraños al otro día vino el hermano del ratero a la casa traía la radio y una súplica mi abuela atendió la puerta yo escuché todo desde el living mi hermano tiene los oídos llenos de pus no es mala persona mire acá tiene la radio ahora por favor revierta lo que hizo muchas personas en el barrio le tenían miedo para otros en cambio era como el padrino una tarde vino un padre desesperado mi hija fue manoseada por el degenerado de la carnicería quisimos denunciar pero tiene parientes en la policía aquel tipo jamás iba a volver a tocar a nadie al día siguiente perdió ambas manos en un extraño accidente con la máquina cortadora una vez yo le pedí ayuda porque en la secundaria había un chico que no dejaba de hacerme la vida imposible mi abuela me pidió una foto conseguí una que nos habíamos sacado con el curso en un campamento al día siguiente cuando fui al colegio pasó algo tocaba dar lección oral ese chico pasó primero pero apenas comenzó a hablar vimos que algo no estaba bien se agarró del estómago se quejó y sin que pudiese evitarlo se orinó encima frente a todo el salón de clase todos se burlaron ese chico que molestaba a todos fue el asmerreír hasta el último año las empleadas que eran mano larga tampoco la pasaban bien cierta vez una muchacha le robó un collar de perlas a los dos días apareció en las puertas de la casa llorando y pidiendo perdón tenía la cara llena de granos con pus blanco como si fuesen perlas la casa de mi abuela también en un lugar que daba bastante miedo por las noches no me gustaba quedarme a dormir allí había susurros ruidos extraños una vez incluso vi una mano esquelética saliendo de debajo de mi cama creo que también había duendes yo jamás los vi pero mi madre me dijo que uno le escondía las bombachas cuando ella era adolescente en los funerales más de una vez vi a mi abuelita mirando hacia donde no había nada y saludando con la mano como si estuviese viendo a alguien a mi abuelo no lo conocí mucho la verdad falleció cuando yo era pequeño y se habían separado mucho antes según me contaron por engaños de él de más grande me enteré la verdad la noche misma en la que mi abuela se enteró de los engaños pasó lo siguiente mi abuelo estaba viniendo de la casa de una de sus amantes antes de llegar a su casa un perro negro salió de la nada lo atacó y le mordió la entrepierna al regresar del hospital se encontró con todas sus cosas en la calle dicen que después de eso su vida se volvió una miseria terminó loco y en la calle se hizo el mal hábito de beber ginebra que fue lo que lo terminó matando todavía me acuerdo cuando ella falleció estábamos en su casa mis padres y yo la abuela estaba en su cama durmiendo ya había tenido problemas del corazón estábamos sentados en los sillones cuando la luz se apagó de repente escuchamos algo pesado que golpeaba el piso de arriba pensamos que la abuela se había caído de la cama me acuerdo que subí corriendo fui a su cuarto en la oscuridad sentí como si hubiese muchísima gente en la habitación había movimientos corrientes de aire hacía muchísimo frío fui a verificar a mi abuela no se había caído de la cama pero no respiraba llamamos a un médico y este confirmó el deceso en su funeral me acuerdo que fueron muchas personas vestidas de negro gente que jamás habíamos visto en su casa otras personas lloraban diciendo que mi abuela los había curado de una enfermedad pero la muerte no para a las brujas creo que eso la hizo mucho peor de lo que era habíamos contratado a un abogado para que nos ayudara en la venta de la casa ya habíamos comenzado los trámites cuando ella estaba en las últimas cuando mi abuela falleció nos dimos cuenta que el tipo se iba a llevar una tajada muchísimo mayor de lo acordado pero antes de que tomáramos acciones fue el solo quien nos llamó disculpen me bajo busquen a otra persona sufrí una pérdida familiar la terrible pérdida era su hijo de solo tres años que se había ahogado en la piscina de su casa al final no vendimos la casa yo me fui a vivir allí mientras estudiaba por las noches podía seguir escuchando los irregulares pasos de mi abuela con su bastón su tan característica forma de toser una vez entraron a robar eran cuatro tipos me ataron a una silla y me reventaron a trompadas se llevaron muchas cosas a cinco cuadras chocaron con el auto se hicieron trizas más tarde me iban a contar que mientras sacaban los cuerpos de entre los cierros uno de los ladrones que agonizaba dijo la vieja la vieja en el asiento de atrás una vez tuve un sueño vi a mi abuela de niña que vivía en el campo se perdía por los montes no encontraba el camino de regreso a casa un señor de capa negra parecía de la nada la tomaba de la mano y la guiaba a su casa al regresar a su casa mi abuela ya no estaba de la mano con el extraño ahora portaba un libro en sus manos ese libro lo encontré finalmente después de años de estar viviendo allí cuando mandé a cambiar el piso del cuarto bajo la madera del piso estaba ese libro que no puedo decir que contiene es un secreto poco a poco voy aprendiendo saberes ancestrales reviviendo mi herencia a veces soy visitado por duendes otras por cierto personaje de capa negra creo que mis padres van sabiendo la verdad les parece raro que ya no los acompañe a misa pude lograr estabilidad económica hay personas envidiosas que intentaron perjudicarme en mi trabajo mejor ni cuento como terminaron esos mi abuela también es visitante frecuente a veces viene y me sigue enseñando cosas gracias a eso supe que íbamos a ganar a ganar el mundial meses antes pude haber hecho fortuna apostando pero no deseo eso el legado que se me transmite no permite los deseos egoístas hay otra clase de conocimiento donde uno consigue cosas mediante la sangre mi abuela no era de ese tipo yo tampoco pero ojo si se llegan a meter conmigo mi familia en ese caso la van a pasar muy mal a veces puedo ver cosas la semana pasada vi a unos religiosos pegar algo en mi puerta me maté de risa cuando vieron que su folleto se incineraba solo hasta hacerse cenizas salieron corriendo despavoridos supongo que mi vida sería aburrida sin estos conocimientos por eso le doy gracias a ella a mi abuela que era una maldita bruja esta historia es real 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 hola buenas noches a mi es una historia bastante personal cuando emboré mi abuela por parte de mamá yo dos horas antes de que ella muriera le dije que hoy no pasaba y a las dos horas ella falló bueno pasó el velor y yo como que pasó por alto esa advertencia y cuando la vamos de llevar al cementerio iba a una como se llama como una casita y la terminan mandando el nicho porque las casitas todavía no pagan un nicho tenía tres nichos abajo o sea para poder llevarle flores y eso hasta que tuviese limpia en el lugar donde iba a ser ya el lugar final no podíamos alcanzar a poder dejar las flores ya sea atadas en las manijitas o en los portaflores y eso que tienen y mamá un día me hace trepar con las manijas de los nichos de abajo para poder dejarle las flores esa noche que me aparecen los sueños y me reto diciendo que nunca más vuelvo a hacer eso yo ya era muy correcta la extraño mucho y le mando un beso y gracias por enseñarme a Will después vemos acá hola Héctor ¿cómo te va? Martín te habla mirá la verdad que me cuesta un poco decirte esto me cuesta en realidad mirá me pongo nerviosos inclusive es algo que me pasó hace mucho tiempo esto me pasó con un amigo amigo que yo quería mucho que hemos compartido muchos momentos él bueno él se ahorcó se ahorcó hace muchos años se ahorcó con una bufanda ¿sí? se ahorcó con una bufanda que le había colgado en una viga en su casa él vivía a la vuelta de la mía y es una bufanda que por una cuestión de familia de él y los amigos decidimos que vaya también en el cajón la verdad que vimos el momento incluso donde la bufanda iba dentro del cajón con él cuando se llevaron el cajón y demás pasó el tiempo pasó el tiempo pasaron los años y yo la verdad que lo empecé a extrañar lo empecé a soñar mucho y empecé a sentir su presencia muy cerca empezaron a pasar cosas muy vinculadas a él pero lo más loco fue que una mañana me levanté y esa bufanda que yo había visto que se vio en el cajón apareció en el último lugar donde yo lo había visto a él que fue en una plaza nos juntamos es una locura la verdad que todavía estoy nervioso pero bueno esa es mi historia un abrazo para todos y la verdad que muy bueno el programa hola Héctor muy bueno el programa también me llamo Héctor quería comentarte lo que me decepciona es estando en el fondo de mi casa vi a mi madre que estaba bajando la ropa del tendedero y le saludé le dije mamá deja eso y cuando fui hacia la calle le vi a mi mamá sentada tomando mate o sea que hasta el día de hoy no sé quién vi en el fondo de mi casa me gusta el programa soy de corrientes y estamos de nuevo el programa hola Héctor y Mona soy Camila para empezar la vibra de ese lugar es particular y tarde o temprano uno se adapta a diferentes energías estaba de vacaciones en un hotel al lado del cerro una madrugada en la oscuridad de la noche y con la sensación de soledad absoluta salí al balcón para jugar a las cartas con mi hermano en ese momento pasó muy cerca de mí una luz verde neón que parecía hacer una curva hacia abajo mientras se iba desvaneciendo pasó en un segundo ni llegué a terminar de decir el nombre de mi hermano cuando vino me dijo que se había imaginado lo que había visto por cómo lo llamé el día anterior también una chica del mismo hotel donde me hospedaba había visto en la pileta una luz blanca pasar rápidamente por las noches me asomaba al balcón y podía ver cerca del cerro unas luces rojas que se perdían en las nubes me quedó una sensación rara como de pensar cuando la gente me observa de hecho siempre que tenía esa sensación y miraba alrededor alguien me estaba viendo quizá sea su gestión pero esa sensación me duró un tiempo ojalá pueda volver al cerro la energía de ese lugar siento que me llama saludos desde Parque Avellaneda los escucho siempre con mi hermano y mi madre Héctor Rossi en ciento uno cinco uno cinco la pop estás escuchando la trasnoche paranormal la trasnoche paranormal en el canal de YouTube de Héctor Rossi la trasnoche paranormal ayuda mucho para el algoritmo que des un like a este video lo compartas y dejes un comentario si no lo haces y nos vamos a faltar hasta diez finales a tirarte la pop 10 y 20 de la noche acabo de abrir un vivo ahora en TikTok en Héctor Locutor me siguen en TikTok en arroba Héctor Locutor se suben a este vivo por lo menos unos minutos en vivo 10 y 21 hay mucho mensaje Héctor buenas noches soy Roque esperando los relatos gracias Héctor soy Marcelo el uruguayo de Merlo Norte siempre escuchando ¿cuántos uruguayos te escuchamos? venite al paisito un día dice Alexis la muerte es un desdoblamiento astral dice Héctor el programa es espectacular Julián de Mar del Tuyú de domingo a jueves escucho la noche paranormal el sonido me encanta saludos desde Chacabuco lo seguimos siempre ya sentí muchas veces perfume a rosas o flores en mi patio y también en la casa de noche como si fuera el perfume de mi madre Héctor bueno tira buena onda hacen el mejor programa desde que tengo memoria tengo 46 años y te sigo hace 15 años soy animal de radio desde que nací soy Hugo de Paraná gracias hermano por estar ahí yo estoy escuchando la pop soy Mirta hola Héctor te sigo desde que arrancó el programa soy Augusto de Pilar y suelo soñar seguido con personas conocidas que murieron hace mucho no creo que nos reencontremos con los familiares directos porque tenemos muchas reencarnaciones Héctor por un lado Rusia-Ucrania no significa que no hayan cambiado dice por otro lado no sé si es que estamos más atentos a los hechos paranormales sino que la gente aprendió a que todos tienen algo para decir Héctor ¿cómo te va? soy Rosa de Salta te escucho todas las noches yo ya te envié algunos temas paranormales sobre premoniciones y ovnis me encantó lo que hiciste ayer en YouTube hola el oyente del comando de patrullas de Almirante Brown saludos para todos hola Héctor desde Tigre los escuchamos Héctor andaré estos días por Buenos Aires voy a pasar por el frente de la radio como oyente de la vieja escuela de 2015 bueno vénganse para acá Urierte y Nicaragua che recuerden que el domingo 20 de agosto que además es el día del niño festejamos el cumple de la mona los 10 años de la noche paranormal y los esperamos a todos acá en Urierte y Nicaragua domingo 20 de agosto domingo 20 de agosto Urierte y Nicaragua a las 9 de la noche pueden venir voy a salir con el micrófono para que salgan al aire ustedes también Héctor saludos desde Concepción del Uruguay Entre Ríos Héctor como te va amigo buena la radio desde Esquina Corrientes Héctor hermoso el programa soy de General Roca el tema que contaba la mujer de la línea del celular puede ser también que las empresas telefónicas después que dan de baja la línea las vuelven a usar el mismo número con otro cliente no es paranormal eso hablando ayer de una persona que había perdido a su padre y desde el teléfono de su padre le mandaban mensajes Héctor y Romina recién hablaban de un tema del tema de Cristian Castro que se llama Ángel se acuerdan que cuando salió hubo una polémica sobre si era real o no la voz del niño que cantaba dicha canción pueden averiguar dice el amigo Jesús dicho todo esto está Darío en vivo Darío como te va buenas noches hola Héctor como andas buenas noches gracias querido por esperarnos te escuchamos escuchamos tu historia si mirá yo soy de acá de Corralito provincia de Córdoba soy nativo de acá y un pueblo chiquito en tiempos cuando llora tengo 48 años cuando llora pibes pueblo un pueblito oscuro muy tranqui pero viste siempre rodeo de cosas malas malas ondas malas vibraciones mi vieja curandera mi vieja curandera viste la llamaban curandera era bruja pero todo lo contrario uno tenía una imagen de una curandera con collares cosas mi mamá no mi vieja tenía todas las pilas siempre aparte de mi vieja era una amiga y vos sabés que un día me dice vos sabés que tengo que curar una viejita que no te voy a decir nombre porque los hijos viven en Buenos Aires y tiene nietos también y fue una mujer muy conocida acá en Corralito vos sabés que eh un día me dice vos sabés que tenemos que curar a Bérez nada más tengo que curarla dice ¿por qué no me venís no me das una mano? porque vos sabés que esta mujer está no está bien dice y vos lo mejor tenés fuerza y me podés ayudar todo esto habré tenido 19 años año en el año 90 91 empezamos a caminar cruzamos no teníamos auto nada cruzamos la calle cruzamos unas vías unos jalpones ferrocarril viejo y sentí que algo se sentía ruido paso paso es clarito no te voy a mentir como si alguien venía caminando atrás nuestro y yo me daba vuelta acá rato ella no ella seguía el mismo ritmo el mismo paso y yo me seguía dando vuelta y me seguía dando vuelta y vos sabés que en un momento dado sin mirar para atrás mi vieja me dice sabe que estamos yendo para allá y no le gusta seguí caminando no mire me dice mi mamá seguimos caminando llegamos a la casa me dice esta señora que a mí me enseñó a curar y tuvo un problema hace muchísimos años muchísimos años quiso salvar a un hombre de un negocio quiso con el propio diablo si si así tal cual te lo digo yo no estoy mintiendo ni lo puedo dejar pero jurado aclarado y todo me dice y no lo puedo salvar y le digo mira vieja no no sabía nada si pues vení conmigo una mujer aproximadamente unos 80 años tenía en ese tiempo llegamos hablaron normalmente me dice bueno Marta me vas a dar una mano le dice a mi mamá si se sentaron en un lugar ella se puso en una cama sentadita y mi vieja sentada enfrente y empezó a curar en un momento a esa mujer se le cambiaron los ojos Héctor no te lo puedo curar porque yo lo tengo patente en mi cabeza y hace poco volvió no vivía acá y no me lo saco de la cabeza viste y de repente se paró como una persona de 20 años como se paró sin los achaques de los años sin nada y se empezó a mover y me dice mi mamá sentarla la siento de nuevo tenía una fuerza descomunal esa mujer descomunal mi mamá la curó se quedó con ella tuvo a todo esto los ojos perdidos extraviados decía cosas incoherentes no le entendíamos nada y en una de esas me dice soltala dejala dejala sola y yo la miraba y digo esta mujer se va a levantar y me va a pegar un palo o me va a pegar con algo y yo estaba parada al lado de ella y mi mamá estaba separada me alejaba y que sí le seguía curando y fue así una noche dos noches a la tercera noche no se sintió más nada se acabaron los ruidos de la casa la mujer estaba bien al poquito tiempo falleció pero por los años pasó todo esto y me quedó la intriga y le digo mami ¿qué pasó? ¿qué fue lo que no pudo salvar la mujer? no te entendí no que este hombre hace muchos años es un pacto con el diablo que le iba a entregar un alma a cambio de tener ganancias riquezas porque es un un pueblo con campos muy ricos productivos y este hombre no cumplió y esto fue años 70 hubo un accidente grande en un campo y se lo llevó al hombre ella le pidió que se fuera se metiera a una casita de 4x4 y se quedara ahí y después no sé más qué pasó pasaron los años disculpame que es medio largo pasaron los años todo 3 añitos me voy a la casa de un hombre que vivía desde el cementerio de Corralito a 200 metros por ahí 300 metros un hombre grande 78 años ahora tenía ese tiempo el no no le está no este lo voy a decir porque él me dijo están los hijos y son testigos de lo que pasó me dicen no 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 tenés miedo le digo viví acá cerca del cementerio viejo no te ha cagazo y venía acá me dice no no después lo que yo vi dice mira hijo no 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 hay cosa que le puede llegar a tener miedo así le que fue en mis años posero en el campo de Gauna llegó un hombre muy asustado estaba Pichón pero ya fallecieron gente ya grande Carpicho Lauro Lauro era un tipo que lo conocí tenía 80 años y era grandote más de entrada por la puerta y Terencia Díaz otro tipo grandote que llegó este hombre asustado un hombre grande también casi dos metros tampoco puede ser el hombre porque lo dijo bien tipo casi dos metros tipo muy negativo muy mal mal de la persona mal de leche y llegó muy asustado palio y le pidió si lo podían ayudar y dice que tenemos que hacer cerrar todo con ya esta mujer la curandera le había dado un rosario la curandera que fue a curar mi mamá le había dado un rosario y dice quédate ahí no te muevas de ahí porque te va a sacar y te va a llevar de una forma o de otra te va a sacar y te va a llevar vos le ofreciste el alma de tu propia hija y no se le entrega él va a venir por vos esto te lo puedo jurar pero está te lo creo te lo creo contame cómo cómo terminó qué pasó vos sabés que este hombre se quedó se quedó ahí agarrado por estos hombres grandes desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana era tropel y corridas afuera golpes en la puerta en la puerta porque tenía una puerta y una ventana que me haría 40 por 60 centímetros 40 por 60 centímetros la ventanita y la dividió una reja al medio en ese momento era todo golpe todo se sacudía todo y esta gente los rodeados no lo dejaban mover a este hombre no dejaban mover las manos nada para que no hiciera nada inconsciente 3 de la mañana se sacó ese ruido y este hombre se va a lavar las manos la cara costumbre una palangana en un pie se saca la remera se lava la cara se descuidó y se sacó el rosario en el momento que se sacó el rosario una sombra negra a la luz de la vela se llevó todo 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 lo sacó este hombre por la ventana lo sacó este hombre por la ventana y lo tiró a un pozo de molino que por acá al ser un lugar muy mediterráneo estamos al centro oíme perdóname tengo que despedirte y murió el hombre este hombre murió terriblemente el que me contó la historia fue el que lo sacó de adentro del pozo ya muerto el cadáver ya muerto con los ojos hundidos él mismo lo vio todo en persona terrible loco con los ojos hundidos terrible el policía no declaró no tomó por el miedo que le dio que fue el viejo vertero no lo hizo no hicieron nada quedó como un accidente y este hombre se cayó al pozo gracias Marío por tu historia te mando un gran abrazo un abrazo cuidado chau loco gracias por eso para necesito descomprimir gracias a Coco Boulangerie 100% francés y artesanal pastelería cafetería panadería cocina todo riquísimo lo que nos mandan cada semana acá a la noche paranormal podés ir directamente a Malavia 1510 en la ciudad de Buenos Aires o el Whatsapp 1530 26 6000 1530 26 6000 los podés seguir en Instagram arroba Cocu Boulangeri este aplauso es para Cocu llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento su fiel volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de horror en el 247 en primera persona me llamo Osvaldo como toda historia que relatan aquí la mía tiene una explicación al final lo que hasta el día de hoy no sé es por qué me sucedió específicamente a mí me han dicho que algunos somos más sensibles a estas cosas como si tuviésemos un wifi más potente esto creo yo a mí me marcó yo estaba recién separado era allá por 2012 miren cómo son las cosas que te ponen el mundo patas para arriba los dos teníamos un emprendimiento cuando cortamos tuve que ir un tiempo con mis viejos y después mudarme bastante lejos y buscar un trabajo lo más barato que pude conseguir quedaba cerca de Solano ahí me tomaba un 247 hasta mi laburo enfiorito a los 4 o 5 meses recién me di cuenta de cosas fuera de lugar habrá sido porque en el bondi lleno uno ni presta atención una mañana bien temprano yo estaba con mis auriculares al mango escuchando al indio durante una pausa entre los temas fue que lo escuché entre el ruido del motor del colectivo y los bocinazos de la calle claramente escuché el llanto de una persona me saqué los auriculares me di la vuelta los demás pasajeros estaban en la suya y hasta parecía que nadie más había escuchado eso lo pasé por alto pero ya no pude dejar de pensar cuando pasó esto o otro la secuencia fue rápida yo iba parado desde atrás venía un tipo con un canasto de dulces buscando lugar para bajar yo estaba junto a la puerta hice espacio para que el tipo pudiera descender entonces sentí un viento helado irizándome la nuca seguido de un susurro que inconsciente va a dejar una madre y dos hijos no tuve ni tiempo de darme vuelta a ver quién dijo eso nada más bajar del colectivo el vendedor cruzó la calle sin mirar y una camioneta lo levantó como muñeco de trapo yo lo escuché todo en mi oído pero el único a mi lado era un viejo roncando que ni se despertó con este quilombo mientras más seguía pensando en eso más cosas pasaban esto otro fue durante una mañana bien temprano ha sido un frío tremendo me acuerdo bien claramente lo vi pude ver una persona sentada no era una sombra o algo estaba con la mano apoyada contra el vidrio y respiraba empañándolo pero cuando me subí el colectivo estaba vacío fui hasta ese asiento para verificar no había nada me senté allí al toque sentí una descarga en todo el cuerpo me levanté tan de golpe que hasta el chofer se dio vuelta a mirarme solo una vez pude notar que alguien más se percató de eso que estaba pasando vieron que siempre se dice que los niños ven todas estas cosas también los locos una tarde yo tenía frente a mí a una madre con una niña en brazos la nena pensé que me estaba mirando a mí hacía gestos y movía la mano de la nada sentí como un viento helado me atravesó y después vi a la niña mirar en dirección contraria como si hubiese algo que yo no lo del loco fue de esta manera una vez comenzó a subir este tipo de la calle tenía una biblia rota y una campera con capucha lo único que hacía era dar vueltas con su biblia leyendo salmos una mañana a eso de las seis subí y este tipo estaba solo sentado al fondo no fue raro ver a un loco hablando solo cuando tocaba bajarme pasé junto a él que seguía parloteando con el aire bueno eso pensaba yo casi me caigo por las escaleras cuando escuché lo que me dijo dice él que la Coti tuvo un accidente llamala Coti era mi madrina me quedé paralizado llegué al trabajo pedí permiso y la llamé me atendió su esposo mi madrina había sufrido un accidente con la moto falleció poco después nunca conté esto en la familia pero siempre quedó la anécdota que cuando mi tío estaba a punto de llamar a mi laburo para avisarme justo lo llamé yo los peores días eran los de lluvia el ambiente era pesado me daba ganas de llorar sentía opresión en esta ocasión el sentimiento era ambiguo me salvé de un asalto pero como se dio todo fue escalofriante estaba relampagueando yo ni cuenta me di que este flaco se sentó al lado mío el colectivo estaba cerca de la parada entonces sentí que me apuraba con algo afilado dale dale la guita te pico Gil yo lo miré entonces el chorro se dio vuelta como cuando alguien te toca el hombro pero ahí no había nadie se levantó de golpe fue hasta la puerta y cuando se abrió bajó corriendo los otros y yo lo quedamos viendo desde la ventanilla miraba hacia atrás y corrió hasta revolcarse y caer en un charco un señor dijo que bárbaro estaba refalopeado todas estas situaciones eran tan fuertes para mí que durante un tiempo también tuve pesadillas una, dos o tres veces seguidas al hilo iba yo a bordo del 247 estaba sentado al fondo no podía moverme el chofer iba rapidísimo por la ventana no podía ver nada estaba todo oscuro entonces siempre al final de la pesadilla comenzaba a escuchar golpes de mano en el vidrio eran cosas de color blanco y sin rasgos faciales que comenzaban a aparecer en la ventana y la golpeaban con desesperación en el último sueño el chofer se dio vuelta y le vi la cara no me acuerdo como era pero si me desperté temblando y llorando fueron un montón de situaciones no me acuerdo todas pero si de la que para mí fue la peor que tan solo de recordarla me pone la piel de gallina era en octubre yo estaba regresando de una jornada doble de trabajo era tarde de noche había pocas personas en el colectivo pero nada más subir me comenzó a doler la cabeza sentí mareos más allá de eso lo peor era que dentro mío escuché algo horripilante todo el trayecto gritos llantos uno tras otro y balazos llegué a mi casa y no pude dormir en toda la noche poco después de eso retomé el vínculo con mi expareja tres meses más tarde ya estábamos volviendo a vivir juntos donde antes sinceramente por como yo observaba a los demás pasajeros me di cuenta que nadie más sentía eso sacando a la criatura y al loco poco antes de la pandemia recién pude saber algo estaba en los asientos de adelante de otro colectivo que tomé cerca de donde vivo ahora siempre pegamos charlas con el chofer una vez se me ocurrió contarle esto él me dijo que más de una vez vio pasajeros que desaparecían o le tocaban el timbre y no había nadie pero después se quedó pensativo y me dijo 2.47 me dijiste ay Dios mío me olvidé de esto fue hace muchísimo era un conocido lo reventaron a balazos arriba del colectivo no me acuerdo si los asesinos fueron encontrados eso me partió el corazón el chofer no recordaba dónde estaba la tumba yo no estaba para ir a la casa del difunto eso iba a quedar fuera del lugar pero sí sentí que necesitaba hacer algo fui hasta aquella zona que hacía tanto tiempo no pisaba volví a tomar el 2.47 lo único que sentí fue una información que me pasó por la cabeza al otro día fui al cementerio y dejé flores en una tumba sentí una brisa agradable como diciéndome gracias como dije al comienzo vaya uno a saber por qué me pasó a mí nunca más en la vida volví a sentir algo paranormal en ningún lado supongo que a veces los muertos quieren hacer notar su presencia otras veces pienso que en ese momento yo estaba sensible por la separación y por eso al estar atravesando un dolor me conecté con el alma del difunto que estaba triste pero son todas hipótesis nunca voy a saber la verdad solo voy a seguir recordando por siempre el horror en el 2.47 esta historia es real estás escuchando la trasnoche paranormal la trasnoche paranormal en el canal de youtube de esto lo sé la trasnoche paranormal ayuda mucho para el algoritmo que des un like a este video lo compartas y dejes un comentario si no lo haces y nos damos fantasía y entidades a tirarte una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal 11 27 84 1073 son historias reales está Gabriel en vivo con nosotros hola Gaby como te va buenas noches hola como estas Héctor bienvenido de donde sos vos gracias como de donde sos vos soy de Lanús de Lanús bueno acá estoy acá estoy para escucharte para escuchar tus historias tengo tres historias te voy a cortar te voy a contar una para ser más corto la cuestión es que bueno vivíamos en Lanús donde estoy viviendo pero en el 85 más o menos mi hermana no vivía conmigo entonces me pasaba a buscar salíamos a pasear y me traía a los fines de semana un fin de semana en particular me trajo muy tarde tipo más de 10 de la noche y la cuestión es que tomamos el 45 que queda cerquita y en un momento sube una chica mis hermanos son más grandes que yo me llevan 12 años un poquito más y en el barrio era un grupo de amigos entonces se conocían todos sube una chica Ana creo que era el nombre y tenía una característica muy muy particular Ana tenía productismo y en ese momento no era le decían que era un balcón le decían que era un balcón era apodos de que pone entonces sube y empiezo a hablar obviamente con mi hermana yo estaba ido en otra cosa yo tenía 5 años imagínate empiezan a hablar ellas dos cuando bajamos del colectivo vamos a la casa de mi vieja y mi hermana le dice che ma mirá me encontré acá con marijón Ana y mi vieja se pone pálida le dice no no puede ser ¿por qué? porque Ana falleció hace una semana ¿viste? sí y te confundiste con otra me dice mi hermana no, hablamos con ella fue en el colectivo estuvimos hablando creo que 20 minutos una cosa así Gabriel vos la viste era como el balcón o sea era era única no te podés confundir con otra persona tal cual era imposible que además se confundieran que hayan dialogado con otra persona igual era imposible claro pero era eso y eso nos quedó muy marcado porque la vimos y mi vieja dijo no falleció 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 hace como una semana 15 días es una cosa así ¿de qué no me acuerdo? y es algo que yo te quería preguntar vos la tenías más clara que yo es que la cuestión es que se nos apareció obviamente sí, claro pero nosotros no éramos amigos no teníamos muchos lazos afectivos con ella ¿cómo puede ser que se le aparezca una esencia un desencarnado como dicen a otra persona que no tiene lazos por ahí? porque justamente vos sabés que diste en la tecla justamente yo no te puedo explicar por qué pasa pero sí te puedo contar lo que pasa en general el 99% de los eventos sobrenaturales donde un desencarnado se presente y revela una información tiene que ver con una persona que no es cercana al muerto al fallecido se le aparece a un tío lejano a un amigo de la familia a alguien totalmente desconocido que cuenta y después empiezan a atar cabos yo entiendo y acá es mi especulación que debe tener que ver con que no sea shockeante ¿no? o sea que no sea un shock para la persona que perdió ese ser querido que le aparezcan a otro que vos puedas interactuar que no porque de hecho fijate que se da también en una situación en la que la persona que interactuó con el desencarnado o con la desencarnada no sabía que estaba muerta entonces no claro porque es shockeante entiendo yo que los que mueren según lo que dicen muchas hipótesis porque son hipótesis yo siempre digo esta frase nadie murió y volvió para contarnos cómo es estar muerto un año o sea los casos de experiencias cercanas a la muerte son de segundos o de minutos o sea no pasan días ¿qué quiero decir? ¿por qué? no es lo mismo porque las hipótesis son que durante nueve días posteriores al desencarnar a morir a desencarnar el espíritu todavía puede estar en este plano el alma puede interactuar en este plano luego de eso ya se presenta de otra manera en un sueño ya es distinto por eso siempre hay cercanía en la muerte y en este caso puntual yo creo que tiene que ver con con esto que se dio mira el ejemplo de Juan Carlos Calabró que se le aparece a una tía lejana de las chicas pero el mensaje es para las hijas pero imagínate bueno si se les hubiera parecido si se les hubiera parecido a las pibas es muy shockeante para la mente humana es imbancable claro claro eso tenía hace mucho tiempo tenía ganas de preguntarte eso porque justamente a ver por ahí lo podíamos entender el hermano el padre la madre el primo qué sé yo pero éramos mi hermana de hecho era amiga pero no tan tan humilde ¿entendés? y así se nos presentó pero a ver no se nos presentó en forma de de fantasma digamos o sea estaba estaba ahí claro hablamos obviamente yo no porque cinco años no 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 prestaba atención a esas cosas pero hablamos estuvimos un tiempo con ella y bueno después nos quedamos duro porque en realidad después nos enteramos que sí había fallecido eventualmente este en un momento cuando dice mi hija falleció nosotros no le criamos mal acabamos de ver o sea acabamos de hablar con ella claro no hay mucho más este pero bueno sí evidentemente más o menos cerca de la semana una cosa así yo creo que tiene que ver con eso chete quiero agradecer la historia y otro día nos contás las demás te mando un abrazo abrazo grande gracias gracias Héctor Gabos estamos en vivo para salir al aire conmigo para hablar 11 27 84 1 0 7 3 vos sabés que ese es el whatsapp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 desde cualquier lugar de la república argentina podés escribir la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al 11 11 27 84 1 0 7 3 en audio de whatsapp al mismo número 11 27 84 1 0 7 3 hay más historias bueno yo me llamo ahí de la vedova y te voy a contar algo de mi de mi sanatorio donde yo trabajaba yo trabajaba y ahora estoy jubilada este sanatorio Julio Méndez resulta que ahí trabajaba también mi primo este y bueno empecé a trabajar ahí todo lo tranquilo hasta que me cuentan mis compañeras que eh Julito que era mi primo eh salía con una mina este viste y todos esos esos temas este entonces resulta que mi mamá estaba internada y le dice vieja me voy a ir te voy a dejar este el jugo y te me voy a ir le dijo bueno él trabajaba de mantenimiento entonces un día no lo vimos más viste no lo vimos más y yo en la familia no la vi no nada yo no me he dado mucho con la familia ni mi mamá tampoco bueno entonces este resulta que vino a la guardia un un tipo todo tapado con la bolsa viste todo metido adentro y digo quien es le dije yo entrar a la guardia y digo quien es dice me parece que es tu primo que dice si porque me contaron la historia de que él salía con una chica que el marido era policía y que el marido sospechaba y lo esperó atrás de la puerta y lo desgoyó cuando lo vio entrar a los y goyó ya de una bueno entonces resulta que la historia que lo que te quería contar era que este en la morgue del sanatorio la vieja morgue porque ahora hicieron otra morgue nueva este había unas puertas vaivén que se cortaron por la mitad o sea veía los pies de la persona cuando te venían a atender y resulta que yo iba al laboratorio que era por ahí abajo se veían los pies de de mi primo o sea la zapatilla todo y yo digo no, no puede ser y lo que me habían contado era verdad que se aparecía él en la morgue parado y muchos chicos muchos amigos de él y el camillero y todo lo vieron a Julio así que bueno esa es la historia que te quería contar y después tengo varias pero bueno ahora es eso nada más gracias hola Héctor me llamo Néstor de Verazategui te cuento que trabajo de sereno en Quilmes en un playón en ese lugar se guardan camiones y autos está todo cerrado hay cámaras un día hago la recorrida interna con la linterna en la mano y en el fondo hay unos yuyos unos árboles altos entre medio de los matorrales escucho un aleteo fuerte pensé que eran pájaros seguí sintiendo el aleteo era muy fuerte alumbro hacia el árbol y te juro lo que vi una personita con alas me miró y salió volando hicieron limpieza en el lugar limpieza espiritual y nunca más vi algo así te juro que no estaba borracho no sé qué fue eso hay más historias hola Héctor hola Mona buenas noches me estás rompiendo Mona con tus historias me encanta tu voz soy Patricio de Luján quería contar que bueno a veces cuando vuelvo de ver a mi hijo estar en una localidad aledaña a Luján y agarro la ruta 6 y hay un semáforo y hay una fotomulta y no tengo dudas si ando o no pero siempre trato de bajar pero cuando vengo de noche y como no anda nadie lo que hago es apagar las luces del auto veo que no viene nadie adelante y la apago cosa que sigue en una fotomulta y no me tome la patente vi en Argentina y la semana pasada el día martes volví a pasaba justo por ahí en la cruz al río Luján y bajé las luces y las luces se volvieron a prender y tenía un auto un auto un Fiat creo que 125 y iba adelante sin luces y bueno sin luces no lo iba a ver uno siempre especula como que todos tienen las luces de posición trasera y bueno las luces del auto se prendieron son los autos nuevos de este año no fallan nunca falló siempre hago lo mismo las puertas tengo que volver a activar manualmente pero esta vez se prendieron se prendieron y pude frenar porque si no me pegaba el palo de mi vida bueno gracias por a todos por todas las historias y el programa está cada día más lindo los felicito hola Héctor buenas noches mi nombre es Sebastián soy chofer de camión quería contarte que viajando a San Andrés de Giles por la ruta 7 pasando el peaje de Luján se me cruzó un animal en ese momento no supe bien que clase de animal era sentí el golpe paro a los 100 metros para ver si había roto algo del camión miro para atrás ese animal se para en dos patas siguió caminando recuerdo esto y se me pone la piel de gallina muy buena la radio hola ¿cómo les va? yo tengo una historia media rara no sé si es paranormal o no pero bueno de chicos de muy chicos con él tendría 6 años y mi prima tendría 8 íbamos los domingos al cementerio y íbamos a la bóveda familiar y mi vieja mi tía y a sus familiares iban y limpiaban ordenaban ponían flores esta es historia y nosotros con mi prima jugábamos pero no jugábamos muy lejos de ahí porque nos daba miedo así bueno como muchos jugábamos a la mancha o a la escondida o cosas así pero ahí nomás era todo imagínate que no había celular no había nada en aquella época estoy hablando del año antes del 2000 y bueno nada en una empezamos a a correr alrededor de la bóveda y corríamos y corríamos y corríamos y en una yo a mi prima no la veo más no la encuentro y me vuelvo para atrás y entro a la bóveda y había otra familia otra gestera y me preguntan ¿estás perdido? y le digo bueno debe estar por allá no sé qué y me voy y no les digo nada salgo doy una vuelta a la bóveda y está toda mi familia o mi prima todo mi prima me ve no me dice nada le digo ¿seguimos jugando? me dice mi prima no, no, no le digo nos quedamos acá un rato tranquilos y nos quedamos ahí y eso nunca le pude encontrar explicación después yo salí para afuera miré de vuelta otra bóveda a ver si había otra familia por ahí me confundí de bóveda no, no había dado una vuelta y no sé por qué era por eso de la familia eso fue lo más raro y nunca le pude encontrar explicación soy Lucio hasta luego Héctor mi nombre es Pamela hace 32 años tuve la aparición de mi abuelo te cuento yo tenía 8 años mis padres no estaban y yo estaba en casa con mis hermanos hacía unos meses mi abuelo había muerto estaba todo muy triste ese día mi hermana me manda a juntar la ropa al patio que justo daba a la casa de mi abuela estaba todo oscuro yo era chica y desde que había muerto mi abuelo me daba mucho miedo me daba miedo mirar al patio cosa que antes no pasaba justo ese día cuando estoy juntando la ropa miro para la casa de mi abuelo y de la nada lo veo parado en un portón que teníamos que unía las casas él me miraba y me llamaba yo paralizada empecé a gritar y ahí vinieron mis hermanos corriendo yo les decía que el abuelo estaba ahí y ellos no lo veían solo yo ellos me alzaron me llevaron adentro llegaron mis padres trataban de calmarme yo con un ataque de pánico no podía parar de llorar me preguntaban que había visto yo se los describí tal cual él estaba así como si estuviese vivo me miraron asombrados y recién ahí me creyeron pero lo más loco es que al otro día falleció mi otro abuelo mi mamá mi tía y mi abuela dijeron que mi abuelo lo vino a buscar esta historia es real hola Héctor buenas noches me encanta la radio los escucho siempre estoy en el auto y me cuesta bajar hasta que viene la música y y voy corriendo a casa a engancharla de nuevo este y justo bueno estábamos hablando sobre las premoniciones los sueños y decidí comentarles este algo que me pasó y me dejó muy marcada a los 14 años y me suele suceder cada tanto no siempre pero cada tanto tenía 14 y estaba lavando las manos miro el espejo y veo que se empezó a oscurecer me dio miedo salí corriendo a comentarle a mi mamá y ella me dice que dejara hablar tonterías y me mandó a comprar bueno salí me fui a comprar digo bueno se me va a pasar fue un susto y cuando estoy volviendo de las compras me encuentro con la mamá de una amiga ella tenía su patio daba a la entrada del edificio y se veía a través de unas rejas se veía que ella colgaba la ropa la saludo y le pregunto por mi amiga la hija y me dijo que estaba divirtiéndose con otras chicas en la casa de otra amiga me charló un rato y en eso que me estaba hablando no pude seguirle la conversación porque no la escuchaba era como que el tiempo de nuevo se detuvo y sus labios se movían pero no podía oírla no podía escuchar lo que decía y de repente veo que su cara se empieza a descomponer su carne era ver como se iba descomponiendo hasta verle los huesos y me dio tanta impresión que le dije que sentí que mi mamá me llamaba me dice ay que raro no escuché nada me dijo y digo si si mi mamá me está llamando salí corriendo me fui a mi casa y le conté a mi mamá pero no me me dijo que no que eran fantasías mías muchas películas de terror bueno esa noche cenábamos me fui a acostar y a las 3 de la mañana me suena el timbre en casa y me llama me despierta mi mamá me dice Pau despertate despertate es Silvi mi amiga y resulta que ella se quedó en casa durmiendo conmigo porque todos fueron a ver que pasó con su mamá y si a esa noche lamentablemente había fallecido tuvo un ataque de asma y falleció fue muy triste porque yo vi que iba a pasar algo y es muy feo no poder hacer nada al respecto y de esas tengo muchas muchas pero no es no es lindo no es agradable ver algo así y saber y saber que va a pasar y no poder hacer nada al respecto es muy triste bueno esa es mi historia y la quería comentar compartir con ustedes entiendo a todos los que cuentan cosas y y sí y sí lamentablemente a veces son muy muy ciertas voy con claudia que está en vivo hola claudia cómo te va buenas noches bien acá andamos este bueno yo ya una vez estuve contándote cosas porque te había dicho que eso me comunico con espíritus y todas esas cosas y estaba yendo que ahora y me acordaba de una historia hace unos años yo estaba viviendo en Estados Unidos y yo tengo una amiga que su pareja tenía su nietita con cáncer una nena de cuatro años acá en Argentina y este y la nena bueno después de muchos tratamientos todo fallece yo me entero pero bueno la cosa queda ahí y creo que ese día o al otro día fue yo me pongo a pasear por el canter donde yo vivía y estaba con mis perros y de repente me doy vuelta y serían como las tres cuatro de la tarde y parada al lado de un árbol veo la nena yo no la conocía personalmente la nena ya que estaba en otro país veo la nena toda peladita con una corona de flores un vestido blanco con florcitas y mentalmente ella me dice mirame y yo la miré la habré visto no sé como cinco o seis segundos habrá estado parada ahí y después ya se fumó no la vi más entonces yo llamo a mi sobrino que este es amigo del abuelo de esta nena y le digo Diego te quiero hacer una pregunta vos fuiste al velorio de la nenita esta me dice sí le digo bueno no me digas nada le digo tenía un vestido blanco con florcitas y una corona de flores en la cabeza tía cómo sabes pero cómo sabes yo no porque se me apareció así que este sí se me había aparecido para que pasara el mensaje como que estaba bien como o no sé será que para mostrar que hay otra vida después de esta vida claro pero estaba tal cual en su velorio que la habían velado en su camita como yo la había visto al lado del árbol oíme algo interesante de lo que marcaste Claudia ella no te habló sino se transmitió el mensaje como telepáticamente sí este es que todos yo por lo menos todos los mensajes que recibo este son telepáticos hace un tiempo me pasó con mi sobrina que se operaba la nariz para sacársela hacerse la nariz más parejita más derechita sí y se me aparece el abuelo de ella yo digo se me aparece pero es como que siento la energía a un costado mío y el abuelo de ella mentalmente me empieza a decir la operación no va a ser solo de arreglo de nariz le van a sacar tres bolitas blancas bla 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 bueno al otro día la operan a mi sobrina y de vuelta vuelvo a sentir esa energía que me dice en este momento está saliendo de la sala de operación entonces yo le mando un mensaje a la mamá de mi sobrina mi cuñada y le digo ahora va a salir del quirófano Roberta y tal cual cuando yo le dije que salí me dice corté con vos y la estaban sacando del quirófano y es más le sacaron esas tres bolitas blancas que ahora no me acuerdo el nombre que mi cuñada me discutía que no y mi sobrina me dice sí mami el médico me dijo y me las mostró eran tres bolitas blancas o sea es así y sí los mensajes son mentales yo no oigo ninguna voz si te digo que es como cuando vos mirás una película y después te acordás de la película en tu mente de las imágenes y de lo que dicen como una voz muda te entiendo perfecto te entiendo perfecto che gracias Claudia te mando un beso grande gracias por tus historias de nada chau hasta la próxima buenas historias si alguien vivió algo parecido por favor nos lo hace saber 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 está el polaco conectado polaco querido ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? ¿todo bien? buenas noches bienvenido bueno yo sé que vos tenés muchas historias acá el coletivero de zona sur sí señor sí señor el doble del polaco sos igual el polaquito sos vos el doble del polaco así es callate que ahora me estoy lagrando como solista Héctor bueno bien te felicito loco mirate vamos vamos para arriba después después te cuento bien cuando te vea me encanta me encanta ¿qué te pasó? dijiste que me habías adelantado ¿te pasó algo últimamente? no boludo si te cuento lo que me pasó no sabés sabés que me agarró cosa ahora por los duendes tengo los compramos con acá en casa un par de duendecitos ¿viste? pero ahora después si querés te mando la foto al whatsapp para que veas no son hitos son medio medianitos pero loco sabés que aparecen acostados aparecen cambiados de lugar me parece que los voy a tirar a la mierda ¿de qué material son? están hechos ¿de qué material están hechos? de trapo son de trapo con las varitas con los bastoncitos todo ahora te mando la foto para que te queden ahí en el whatsapp para que los veas oíme los dejás los dejás de una manera y al otro día los muñecos están en otra posición sí o están acostados o se cambiaron de lugar volando claro vos sabés que esto da como para la joda pero mucha gente cree fervientemente que los duendes los muñecos digamos no hablo de los seres de los muñecos de duende realmente tienen algún misterio o algunas veces están trabajados quiere decir que sobre el muñeco hacen un trabajo sobre el duende por eso te preguntaba no es joda porque muchas veces se hace el trabajo de brujería ah no no yo te digo la verdad acá en casa los compramos porque son viste que dicen que sacan las malas energías viste que escuchaste también que y son son de trapo son duendes medianitos de trapo que uno es del dinero otro es de la abundancia claro otro es del amor viste tienen diferentes diferentes cosas y y no son hermosos porque son de trapo y son hermosos están con el sombrerito el bastoncito todo ahora te mando ahora te mando la foto a whatsapp y a veces es más a uno lo tengo colgado en la pared lo colgué mirá yo te voy a decir algo a mí me pasa esto obviamente como cualquier persona que pueda estar escuchando la radio no puedo creer que un muñeco cobre vida digo esas cosas pasan en las películas pero con el tema de los duendes desde que hago este programa ya 10 años te digo escuché tantas historias y vi videos una vez me mostraron un video de una cámara de seguridad de una casa donde posta se movían el duende se movía se movía la posición digamos se veía que el muñeco se movía y no tenía un hilo no tenía un truco no lo podés entender pero pasaba bueno pero eso no es nada y las cosas por ejemplo también eso porque uno vos empezás a ¿empezás a qué? a 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 que me desaparecen, ¿entendés? Viste que dicen que no te escuchaste vos, que dicen que los duentes juegan, te gusta jugar y por ejemplo me pasó hace cosas de 3 días atrás de la llave del auto no la he encontrado por ningún lado por ningún lado, y dicen que yo lo creo, y lo he hecho aunque suene una locura, lo he hecho que dicen que cuando no encontrás algo así, o con el control de la tele dicen que tenés que agarrar una copa una copa, dar la vuelta y decir, no juego más basta y bueno, lo he hecho y la llave del coche me apareció arriba de la mesa parece una locura lo que estoy contando pero lo que pasa es y bueno, y los tengo acá igual los tengo porque me gustan, es más, uno los tengo con monedas, con caramelos, todo bueno, manda foto que las queremos compartir, y te mando un abrazo te agradezco, polaco, que estés con nosotros hoy siempre a full ahí con la paranormal, siempre, siempre en el bondi, en todo lado te mando un abrazo, gracias dale, chau chau cuídate, nos vemos la próxima manden fotos, los que tengan muñecos de duende también real, a mí me cuesta creer que cobra vida un muñeco, digo esto desde las películas pero, hay tantas historias parecidas que empezás a dudar realmente, eh 11 27 84 107 acuérdate, este programa y todos los programas de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal pueden ir ahora a mi canal de youtube pueden suscribirse, es totalmente gratis mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal y haces maratón de los programas completos maratón de las historias centrales de hecho, ayer estuvimos al aire en vivo porque ahora la noche paranormal va de domingo a jueves si te perdiste el programa de ayer domingo ya está colgado también en mi canal de youtube en arroba trasnoche paranormal para escucharlo cuando quieras hola Héctor mi historia es que yo un día estaba con mi primo en un campo y de la nada empezamos a escuchar ruidos y no estábamos cerca de nuestra casa pero si sabíamos donde estaba después mi primo dijo que vio una sombra yo también de la nada vimos al cielo y claramente era un ovni nos fuimos a la casa se lo contamos a nuestra familia pero nadie nos creyó después de un rato me fui a dormir escuché ruidos afuera de la casa mi primo se había quedado a dormir y él dice que vio algo salimos porque yo tengo la llave escondida bajo mi almohada y de la nada yo escuché a una chica llorando muy mal y riéndose de manera aterradora al mismo tiempo cada vez estaba más cerca el ruido de la chica nuestro primo estaba más asustado que yo nos fuimos a la cama de mi madre dormimos ahí al día siguiente le contamos todo y dijo que ella también había escuchado como un llanto no la dejó dormir en toda la noche cosas de campo historias reales hola Héctor ¿cómo estás? muy bueno el programa bueno te quería contar yo soy Guillermo el Caminero siempre te llamo yo durmo todos los días acá en Ruta 3 kilómetros atentidos ahí en YPF porque vengo a la barría cargo gaso de acá a la noche de acá y mañana ejemplo descargo en ese hizo ¿no es cierto? yo tengo un problema que hace cuatro años que no puedo ver a mi hijo le estoy haciendo juicio a mi mujer para poderlo ver y pasarle la mantención ¿no es cierto? porque ella se nega todo soy el único hombre sobre la tierra que quiere ver a su hijo y pagarle lo que corresponde ¿no es cierto? el próximo día de la mañana me desperté asustado soñé con un amigo de toda la vida David Bordón que es concejal escolar por la matanza soñé que éramos chicos los dos por jugar un partido de fútbol siempre fui arquero y me dice yo te voy a ayudar dice con tu hijo en el juzgado 5 de San Justo y ve todo eso porque en realidad los papeles están ahí y hace cuatro años que no se mueven por un tema de de la pandemia y de los jueces que ven otras cosas no lo que realmente tendrían que ver ¿no es cierto? entonces hoy lo llamo al hijo se llama David y digo hola David ¿cómo estás? que se yo hola Guilla que se yo y digo mira te molesta ¿me pasas el teléfono a tu viejo? y yo estoy hablando con él para decirle que lo que había soñado lo loco lo que soñé y que quería que realmente me ayude porque él es concejal no sé, escolar a lo mejor puede hacer que los jueces se muevan y me dice no te puedo dar con mi papá y digo bueno yo no quise joder te digo ¿por qué no me querés? no, dice mi papá se murió hace dos años con el COVID entonces te quería contar parece muy loco ¿no? pero fíjate que un amigo todo la vida que hace dos años yo no sabía me quiere ayudar bueno, muy lindo programa te felicito cuando son cosas locas que pasan era tipo tres y media cuatro de la mañana cuando me desperté asustado por eso que soñé lo quería compartir con vos Héctor mi nombre es Sonia soy médica hace un par de años trabajaba en una clínica privada del norte de Salta una noche que estaba de guardia ya que el aire acondicionado no andaba en la pieza de médicos me dicen que puedo usar una habitación de internación de la planta baja ya cerca de la medianoche cuando no había pacientes decidí tirarme un rato en la cama y prendí el televisor pero escuchaba mucho ruido en la pieza de al lado se escuchaba gente hablar y sillas arrastrándose asumí que eran los familiares del paciente internado al lado a los 15 minutos más o menos me llamaron para atender un paciente cuando termino hago el comentario ¿quién está internado en la pieza de al lado donde estoy yo? hace mucho ruido no puedo ni escuchar la tele la recepcionista me responde asustada no hay nadie internado en la planta baja doc está cerrada porque hay pocos pacientes solo está habilitado el primer piso me costó mucho regresar a la habitación tuve el televisor encendido durante toda la noche y los trabajadores me contaron que no era la primera vez que escuchaban ruidos en esa habitación esta historia es real hola Héctor ¿cómo estás? mi nombre es Jerge soy de Rosario y este último fin de semana acá en Rosario hubo una lluvia tormenta y eso de la tarde me acosté a dormir ya que lo único que no paraba la lluvia así que mucho no se podía salir así que y cuando me acosté a dormir entre medio de de estar despierto y dormido se me aparece una nena vestida de negro caminando cerca de la cama caminando y al rato vuelvo a dormirme y vuelvo a despertarme así entre dormido y despierto y se me aparece como una sombra negra que me quiere atrapar y fue una especie de paralisia en el sueño ese momento así que me desperté y dije yo doy más fuerte que cualquier otra entidad oscura que quiera atrapar besos Héctor y Mona Florencia está en vivo hola Florencia ¿cómo te va? buenas noches buenas buenas bienvenida bueno te escuchamos escuchamos tu historia escucha era es un colegio el colegio tierra santa que queda en Almagro Almagro 11 y nosotros o sea íbamos a a la casa porque en realidad era así la historia era un amigo y la portera era la abuela del colegio que pasa en ese colegio se había fallecido un nene hacíamos dos años tierra santa en el mar y que pasaba nosotros íbamos a ver en la casa este chico llegamos adolescentes nos daba miedo bajar cuando llegara al atardecer porque él decía no vimos lo he visto y te decía y ojo que está el bulto negro y era un era un era un colegio muy grande es un colegio muy grande y tenía la escalera de ese colegio para salir a la calle después y lo he visto en realidad que era te asustaba porque era un bulto neguero en la oscuridad o sea en el medio de la oscuridad se veía una especie de sombra una entidad no tenía forma humana no 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 por eso claro y eso me quedó marcado en la cabeza siempre de chica yo tenía no sé 15 años yo no tengo 44 y y después me decía van a bajar solos tengan cuidado con el bulto neguero claro sí sí no era mentira al principio pero fue así hasta que uno lo vio y es como que fue real y ha pasado cosas por ejemplo era un colegio religioso tierra santa de de Almagro que o sea matole de mitra y y no me acuerdo en la calle Mario Grado no Billy Curse Billy Curse y bueno bueno pasó y lo viviste vos te agradezco Florencia te mando te mando un beso che te mando un beso grande 11 27 84 1073 para contar tus historias ese es el whatsapp paranormal Héctor buenas noches soy Charlie esto me pasó haciendo adicional en el cementerio de Guernica soy personal policial obviamente no lo cuento porque no me van a creer una noche cubría un compañero en el cementerio de Guernica era una noche de verano comencé la guardia bien pero cuando anocheció en el lugar donde estaba donde guardan las herramientas los municipales en ese cuarto no había nadie y se empezaron a caer de a una las herramientas en un momento pedí que por favor a esa entidad no me molestara más que yo no había hecho nada a eso de las 3 de la mañana empiezo de nuevo salgo salgo para el recorrido se abre la cortina obviamente verano no había viento miro para el lado de los nichos y vi a un viejito anciano con cara desfigurada flotando en el aire salí despavorido empecé mi relevo lo conté y todos me dijeron que lo habían visto que en algún momento de la noche siempre se aparecía el espíritu de un hombre que buscaba su propio nicho esta historia es real Héctor Rossi en 101.5 la pop estás escuchando la trasnoche paranormal la trasnoche paranormal en el canal de youtube de Héctor Rossi la trasnoche paranormal ayuda mucho para el algoritmo que des un like a este video lo compartas y dejes un comentario si no lo haces no te puedes vagar del auto porque quieres saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche hasta la medianoche en 101.5 la pop hola Héctor buenas noches tengo una pequeña historia hace unos años en la ruta que conecta mi ciudad de Escobar con otra aledaña mataron a una mujer de 30 años quisieron robarle el celular y al resistirse con gritos le dispararon en la cabeza desde entonces todas las noches a la hora que ella fue asesinada se escuchan gritos y de vez en cuando sus llantos una noche tuve que ir caminando desde mi ciudad hacia la otra eran las 2 de la mañana ya que salía del trabajo no había colectivos a esa hora llegando a un tramo sin luz escuché un llanto seguido de un disparo desde esa madrugada nunca más fui caminando por la ruta a esa hora saludos para todos soy Lucas y esta historia es real esto soy Carlos de San Justo trabajo en Loma de Zamora de seguridad personal de seguridad y una vez que le llevé a mi mujer el prima del hospital de San Justo por un tatiel le hice el hospital 21 me parece y yo me fui al baño como aquí por 11 de la noche me fui al baño del hospital y me apareció un chico dubio con pantalón corto y estamos en invierno y dubio y con la mitad de la cara desfigurada lo miro bien y el chico no estaba no estaba pisando no estaba flotando a ver como salí con el vino de ahí no sabía julepe que me di nunca vi algo así como ese día por lo menos lo estuve soñando como una semana lo soñé voy con María en vivo María ¿cómo te va? buenas noches buenas noches bienvenida ¿de dónde sos vos? Argentina Buenos Aires bien bueno te escuchamos ¿qué te pasó? ¿cuál es tu historia? bueno son dos historias otra vez una es una historia que me contó hace rato mi papá bueno hace un tiempo y era algo que pasó cuando era chiquito cuando estaba caminando por el campo era de que bueno estaba caminando hacia no sé qué no sé hasta dónde estaba caminando pero estaba acompañado con su familia y su mamá y era chiquitito como tres o cuatro años me dijo que del otro lado había otro camino porque en medio de eso había un lago así que me contó que cuando veía de de ojo vio una luz extraña pensó que era de una persona que estaba pasando por ahí un borracho pero no obviamente había una luz extraña parecía de un farol que era posiblemente de la ¿cómo se llamó? como la santidad esa que pasan siempre yo con los muertos están la muerte sí pero no no era eso porque era otra cosa y de repente como se formó una figura de una mujer y se veía que no que no tenía pies no tenía pies sinceramente empezó a seguir caminando como si no le importaba nada siguió caminando siguió caminando pero se veía que esa mujer estaba desmaquiada cuando siguió cuando siguió caminando hasta tal punto que los dos caminos estaban conectando la mujer desaparece con la luz y mi papá ni siquiera sabe qué pasó porque en ese momento nunca la volvió a ver pero sí ¿te acordás en qué ruta fue María? no fue una ruta de acá en Buenos Aires fue en Bolivia en Bolivia en el campo bueno che te mando un beso gracias por la historia sí chao un beso grande historias paranormales en vivo si vos querés seguirme en Instagram ya sabes arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok ahí estoy en vivo con vos en mi cuenta de Instagram una vez que me empezás a seguir al lado de mi nombre hay una campanita toca esa campanita desliza para la derecha y activa las notificaciones para no perderte de nada arroba Héctor locutor ok hola Héctor esta historia es paranormal que no es mía y me llamo Máximo no es mía me la contó una amiga mía que es en mi escuela y de mi grado que es que estaba sola en su casa bueno sus familiares estaban estaban en en el patio y y y y estaba la puerta abierta de la cocina y estaba el aire prendido ¿no? bueno ella estaba sola y de repente escucha un escucha un ruido fuerte como que se golpea la puerta va mira y ve que la puerta está cerrada ella pensaba que fue uno de sus familiares y cuando sacó la cabeza por la ventana no había nadie ¿no? bueno sintió como una gotita se tocó y vio sangre y le de repente le empezó a salir sangre por la nariz de repente chau chau historias paranormales en vivo está Juan hola Juan ¿cómo te va? buenas noches ¿cómo te va? ¿cómo estás? bien ¿de dónde sos vos? yo soy oriundo de Misiones pero vivo actualmente en la provincia de Entre Ríos excelente bueno Juan te escucho ¿cuál es tu historia? y bueno te habrán escuchado acerca de la historia del Yaseyateré o el bombero sí bueno a mí me apareció cuando yo era chico ¿cómo fue? contanos y viste que mis abuelos paternos tenían un como un pequeño campito donde sembraban este ¿cómo es? este pomelo naranja mandarinas y plantas de bananas y bueno yo recuerdo que un día antes se usaban los baños tipo letrina viste esos bañitos así tipo de emergencia que eran con un cajoncito viste eran de madera con una puertezuela de madera y yo me acuerdo que era ya de tardecita casi noche viste que el baño quedaba fuera de la casa ¿viste? y yo me acuerdo que iba con en ese entonces se utilizaba yo tengo 50 años en este momento se utilizaba como un candelabro que era a base de como de un tarrito con una mechita y bueno yo iba con el con el candelabro desencendido hasta el baño y siempre se decía que cuando silbaba por ahí cerca era porque aparecía viste yo nunca creí eso viste hasta que realmente viste la verdad que me asusté era como un enanito así chiquito de ojos muy claros pero era una persona totalmente te digo desagradable para verlo porque no era muy lindo pero si tenía claro la historia es que quiere secuestrar a los niños ¿no? exactamente exactamente pero como yo viste en ese momento me quedé como duro quieto no grité no me asusté nada no hizo nada como que yo no él a mí no me dio miedo viste claro a él lo que le pasa cuando vos le tenés miedo dice que ahí es donde te lleva claro pero lo viste no lo imaginaste lo viste no yo lo vi yo lo vi gracias querido gracias Juan por contarnos esto te mando un gran abrazo gracias gracias hasta la próxima más historias más historias que llegan en vivo al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 Héctor buenas noches te cuento una noche veníamos con mi mujer y mis hijas de una fiesta eran las 4 de la mañana en invierno yo no tenía garage alquilaba una cochera a 9 cuadras y lo iba a guardar mi señora decía no vayas déjalo arriba de la vereda a ver si te pasa algo cuando venís le dije no me va a pasar nada yo no lo quería dejar en la calle era un auto falcón así que fui y lo guardé y cuando cerraba el portón de la colchera había un perro blanco sentado lo acaricié porque me gustan los animales y me acompañó las 9 cuadras al lado mío llegué a casa se sentó en la puerta le dije a mi señora que me esperara levantada que quería darle algo de comer al perrito me había acompañado hasta ahí cuando salgo a darle no estaba más fuimos hasta la esquina porque vivíamos ahí no lo pudimos encontrar me preguntan ¿de qué color era el perro? le dije blanco creemos que fue un enviado un enviado de Dios porque algo nos iba a pasar creemos que también son ángeles algo pasó al otro día nos enteramos que en ese trayecto que yo hice a un hombre le habían dado un puntazo porque le robaron creo que ese perro me protegió todo el camino no sé cómo hice para no vivir la situación soy Alberto de Florencio Varela mi historia es real llegó el momento sufrí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de la marcha de los muertos en primera persona me llamo Gabriel soy abogado vivo en la capital provincial de Córdoba esta historia es de esas que trazan punto y aparte en la vida me ocurrió en el año 2001 como era una época de crisis yo agarraba cualquier trabajo disponible me habían ofrecido trabajar en los papeles de una sucesión hasta ahí todo bien el embrollo era que necesitaba la firma de un señor que estaba a 200 kilómetros de la capital claro pude haber hecho que me manden su firma por correo pero no quería meterme en nada raro que fuese una farsa quise ir yo mismo a ver a este señor la localidad se llama San Francisco del Chaniar tomé mi auto y la ruta nacional 9 en unas tres horas estuve en el pueblo hice todo relativamente rápido vi a este señor que gracias a Dios no estaba senil y firmó los papeles como era sábado decidí quedarme hasta el otro día ya que nunca había ido antes a esa zona me alojé en un pequeño hospedaje cerca de la parroquia que da nombre al pueblo es lo que más llama la atención metros antes de llegar al pueblo ya puede verse parte de la imponente estructura de la catedral a la noche decidí salir a pasear y fumarme un cigarro el pueblito estaba silencioso pero habrán sido las doce de la noche cuando escuché algo en un camino cerca de la parroquia se oían pasos como si fuesen de una procesión yo no soy devoto a nada pensé que podía ser de algún santo estaba por ignorar eso pero entonces me quedé helado cuando también oí llantos junto a los pasos todavía y hasta el fin de mis días voy a seguirme preguntando por qué fui tan curioso fui hasta una esquina y me asomé a espiar los caminantes eran más de una docena no estaban yendo a la iglesia pasaban por allí y seguían otro camino eran hombres y mujeres todos miraban hacia abajo algunos caminaban cojeando me sorprendía como nadie más podía oír aquellos lamentos supongo que habré querido ofrecerles ayuda pero no sé cómo terminé siendo parte de aquella macabra procesión yo iba por detrás como hipnotizado en un punto determinado toqué la espalda del caminante que tenía enfrente este hombre giró la cabeza sin detener la marcha cuando lo vi grité y me caí de espaldas el tipo tenía un solo ojo abierto pero no tenía párpados tampoco labios los dientes sobresalían amontonados como teclas de un piano viejo yo salí corriendo el tipo volteó nuevamente la cabeza y siguió su marcha me sentí perdido no sabía dónde estaba el paisaje ahora parecía un poco más rural finalmente encontré a un señor revisando su camioneta buenas noches don me dice cómo llego a la iglesia de San Francisco el tipo me miró como si yo estuviese borracho arqueó una ceja y me respondió compadre eso es como a una hora de aquí yo no entendía qué estaba pasando comencé a temblar y mirar a todos lados me puse histérico seguí una procesión que iba por este camino un tipo parecía muy enfermo al ver hacia donde apuntaba mi mano este hombre puso cara de preocupación me ofreció ir hasta su casa allí me atendió junto a su esposa me convidaron café y me puse más tranquilo era obvio que ellos sabían algo que no me estaban diciendo pero no quise hacer más preguntas temprano por la mañana el señor me acercó hasta el pueblo y a las pocas horas ya estaba regresando a la capital yo pensaba que todo iba a quedar en una simple anécdota de fantasmas pero no fue el caso un mes más tarde yo estaba en el estudio jurídico eran las 6 de la tarde yo debía rellenar unos papeles y cerrar todo estaba solo súbitamente la puerta de mi oficina se abrió un frío me recorrió todo el cuerpo un tipo al que yo no conocía entró estaba vestido de saco y corbata en vez de preguntarle yo quién era o qué hacía en ese lugar hice lo mismo que en aquel pueblo me sentí hipnotizado a seguirlo sin decir palabra el tipo caminaba recto sin decir nada daba pasos cortos en dirección a la ventana yo iba por detrás si mi celular no hubiese sonado yo no estaría contando esto hoy me distrajo el sonido de una llamada en mi celular cuando volví a mirar el tipo ya no estaba rápidamente miré por la ventana no había nadie abajo asustado cerré todo salí y respondí aquella llamada era un colega que me invitaba a tomar algo mientras estábamos en el bar le conté lo de la oficina muy serio me dijo mira Gabriel yo no quiero asustarte pero dicen que hace como 20 años un tipo se tiró desde el piso donde laburamos nosotros yo pensé que me estaba bromeando pero la cosa siguió y se puso peor yo no dejaba de ver gente a la que seguía sin motivo aparente en una de esas ocasiones estuve a punto de ir directo a las vías del tren ahí la cosa me comenzó a preocupar algo estaba pasando algo muy feo yo no estaba loco jamás hubiese tenido pensamientos suicidas no quería creer en nada de esto sabía que tenía que ir al pueblo aquel y descubrir qué estaba pasando me alojé en el mismo hospedaje me acosté a dormir no sé en qué momento o cómo salí pero cuando me di cuenta estaba de nuevo siendo parte de aquella procesión macabra había personas con el rostro terriblemente desfigurado marcas en la piel y deformidades también vi un niño pero que estaba totalmente sano yo no podía detenerme me miré los pies estaba descalzo y con mucha tierra no sé cómo pero de algún modo me levanté desde mi cama en el alojamiento y fui a parar allí ya estábamos llegando a un gran edificio cuando sentí una voz a mis espaldas y que me estiraban por detrás compadre no lo siga más siga más siga más siga más cuando reaccioné estaba de nuevo en la casa de aquel señor y su esposa me dijo que me habían visto caminando solo y me trajo luego de eso me dijo toda la verdad cerca de donde ellos viven había funcionado en la antigüedad un leprosorio es decir un hospicio para las personas padecientes de aquella terrible enfermedad llamada lepra ahora funcionaba allí un geriátrico que era el edificio al que yo casi llego con lágrimas en los ojos el señor me dijo yo sabía que usted iba a volver y cada noche esperaba por su llegada le pedí que me explicase mejor hace muchos años nuestro hijo también vio a los que marchaban esos que murieron aislados sufriendo y ahora vagan sin rumbo yo no quise creerle cuando me dijo una noche que los vio por su ventana en la madrugada se me perdió salí a buscarlo y lo encontré fallecido a metros del geriátrico donde antes había sido un centro de leprosos allí entendí cuál hubiese sido mi destino si el señor no me hubiese salvado llorando le dije que también vi a un niño entre ellos pero estaba sano nos abrazamos y luego lo acompañé a rezar por el alma de su hijo al otro día volví a la capital si viven en la zona y nunca vieron a los caminantes es normal y tienen suerte según me explicaron después aquel fenómeno existe desde tiempos antiguos muertos sin rumbo que vagan en manada recolectando las almas de aquellos pocos que tienen una pizca de percepción para verlos esta experiencia me dejó una marca pero también una enseñanza la curiosidad puede ser algo muy peligroso yo recomiendo hacer el menor caso posible ante fenómenos similares hoy en día tengo paz me uní a la iglesia y siempre rezo por los difuntos una noche luego de rezar soñé con aquel pequeño niño alejándose de la procesión y yendo en dirección a su casa cuando me desperté fui a buscar el teléfono para contarle eso al buen hombre que me había salvado ya que le pedí su contacto pero entonces cuando mi mano estaba en el teléfono este sonó atendí era la voz quebrada de aquel hombre compadre me desperté al sentir el abrazo de mi hijo gracias sé que usted ayudó hoy en día tengo una mirada distinta sobre la muerte algunos sufrieron mucho en vida y ahora no descansan en paz se sienten solos y agobiados la muerte misma quiso llevarme incluso estando yo lejos de ese lugar y eso fue solo por tener un ligero contacto con los del otro lado es como si existiese algún magnetismo macabro que busca arrastrarnos a las puertas del abismo mi historia es absolutamente real y es una advertencia lo mejor que pueden hacer si una noche escuchan pasos es alejarse lo más que puedan si no lo hacen cuando menos se den cuenta van a formar parte de la marcha de los muertos esta historia es real es real es real una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal estás escuchando la trasnoche paranormal la trasnoche paranormal en el canal de youtube de esto lo sé la trasnoche paranormal ayuda mucho para el algoritmo que des un like a este video lo compartas y dejes un comentario si no lo haces y no nos vamos a faltar las entidades a tirarte Héctor Rossi tiene la palabra seguí escuchando seguí escuchando la noche paranormal en ciento uno cinco la pop la radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento todo todo hasta la medianoche pasar cosas pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición bravo bienvenidos a maquinando ¿cómo están? muy bien la verdad que feliz de arrancar otra semana querida formalmente porque nosotros vinimos ayer vos no estuviste maquinando pero nosotros vinimos con la mona hicimos la noche paranormal dame un día Héctor te lo mereces ¿lo aprovechaste el domingo? sí ¿qué hiciste? a ver meta pero ¿fue un domingo productivo? ¿sí o no? sí sí bueno todo ¿sí? ¿sabés que el mío también? te mostré ¿viste? sí me mostraste la habitación fue muy productivo sí las lucesitas de colores nos podemos mostrar a la mona para mostrar ahora la mona a ver pero la gente se queda afuera bueno yo les voy relatando lo que se ve en el video de Héctor dale se ve una cama no cuentes literal pero nadie los caballeros de la cama redonda es radio querida hay musiquita de spa no pone mirá musiquita de spa de fondo excelente mejor domingo de mi vida lucecitas bueno chicos fonoterapia de vuelta excelente sí porque la gente lo pide y me están llegando muchos casos muy tremendos este me encantó de Sabrina que tiene 40 años y está en una encrucijada en su vida uy Sabrina ¿estás ahí? ¿cómo te va? hola chicas ¿cómo están? bien muy bien por favor lo tituló Macarena como si fuese una película es que es muy fuerte ay 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 yo me puse en su lugar y digo no sé qué haría a ver chicos hoy en el trabajo estuve vomitando porque realmente necesito escupir esto claro o sea me siento mal de esto que estoy sabiendo y no sé cómo resolverlo ¿qué pasó? porque bueno bueno el sábado de la noche fui a una fiesta con amigos y vi a mi mejor amiga besando al marido de otra amiga una amiga de un grupo buenísimo ¿qué? sí era un tipo 3 de la mañana bueno era un tipo 3 de la mañana estábamos moviendo un poco sí debo reconocer está bien bueno nada y voy al baño y camino al baño miro para un costado que es como en la parte como si fuera de donde está como la tienda de lavarropas como más esa partecita estábamos curas pero se veía la luz digamos de afuera y estaban ahí chapando mejor amiga con el marido de otra de las chicas la otra piba estaba ahí también en la fiesta sí pero no sé o sea estaban como estábamos dos en una claro bailando y nada digamos como es un grupo que nos conocemos entre todos no es que parece raro que uno vaya al baño o el otro sale claro éramos muchos éramos entre todos nos conocíamos o sea había también gente que no conocíamos pero bueno lo que acabo o sea lo que vi fue a mi mejor amiga con el marido de otra de las chicas sí ¿qué hiciste? no yo me hice la boluda me fui o sea ni siquiera metí o sea yo iba a ir al baño claramente no me quedé para ir al baño porque a ver si me veían así que salí cagando era solo era solo beso lo que vos viste eran ellos dándose un beso digamos o estaban pasando ya a otro tipo de intercambio no era un chape fuerte había como manitos pero no disculpa no para mí no es lo mismo el beso es la misma engañación que un poco más de manos el beso mona claro no no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo la cantidad de veces que le da de pasar a la gente que no se escucha es que vas a un evento capaz vas con tu pareja o no vas con tu pareja y estás tomando algo y se da darle un beso a otra persona pero eso no es engaño no pasa nada vos decís en un momento en un momento vos decís che mirá nos estamos dando un beso no tiene nada que ver me voy a casa está esperando mi mujer o viceversa pero la responsabilidad es de ustedes que toman alcohol no 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 defiende lo indefendible toman tres copas todo para el gremio tres copas de champán y mezclan y después se terminan dando besos entre los amigos pero bueno no se hacen cargo no 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 a mí no no coincido para nada pero pará yo quiero preguntarle algo a Sabrina infiel Sabrina vos le contaste esto a tu amiga no no bueno esto justamente es el tema que yo o sea lo tengo guardado acá y no sé qué hacer si decirle a a mi amiga la cornuda che mirá di a tal me voy a tirar nombres por la duda di a tal chapándose a tu marido o decirle a la otra a a a la al amante de este pendejo de este chabón esto no sé para ah porque el pibe también está con alguien claro para el pibe ah los dos están con alguien yo pensé que el flaco estaba solo no el flaco es el el marido de la amiga para el flaco es el marido de la amiga y la piba que estaba ahí quién es la amiga no para ahí estoy entendiendo es como decirte es como decirte somos un grupo de cinco de cinco chicas y cinco chicos porque entonces los cornudos son dos por eso claro los cornudos son dos ah bueno está bien pensé que uno estaba solo de los dos no pero sabri es amiga de las dos ok las dos parejas exacto bueno la que se está mandando a la cagada es mejor amiga claro uno también es mejor amigo pero hasta cuando no sé si hablarle a ella y decirle que a vos te parece hacer esto o le decimos o le decimos a la otra tenés como más vínculo con la chica vos con la amante estamos tratando de no dar ningún nombre por eso la estamos dando vueltas exacto no voy a decir no 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 porque no por las dudas no 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 bueno mirá en principio sabri yo te digo lo siguiente yo no lo diría en tu lugar pero pará porque yo soy el tipo de la sanidad de la torre de todo el grupo ¿entienden? yo también yo sabés que haría hay cosas que uno puede guardar pero esto no esto no es muy caliente es una papa que te quema la mano escuchá sabri pero y después vas a quedar pagando porque ellos se van a arreglar y vos quedás como la hija de puta que rompe la pareja no acá justicia justicia sabri haces una cena entre todos se juntan todos y le decís eh pepito y pepita los vi el otro día en el lavadero en la fiesta chapándose digan la verdad si no sacaste fotos si no tomaste fotos ni te metas ahí porque te van a contrar vas a quedar pagando sabrina eh yo que vos llamo a la ay esa la de la foto es verdad no no tendrías que haber sacado una de dos o te haces la boluda y no contás nada o la próxima vez que veas alguna situación sacá el teléfono grabá video y extorsionalos eso digo esto no si tienen plata pero pediles sacales algo plata 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 ay pero me da cosa porque son amigos si no son amigos son amigos pero sin código la amistad va y viene querida amigos te haces levantas una baldosa y tenés gente que quiere ser tu amigo bueno te mandamos un beso sabrina quedate escuchando gracias por compartir bueno gracias chicos bueno la gente puede opinar en el once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres pero ya les digo para mi no no hay que decir nada para mi que diga todo yo lo publico en las redes le cuento a todos no que quilombera que sos si me encanta justicia justicia social después va a venir el karma porque vos no sos trigo limpio ya es la verdad vos no sos trigo limpio en mi trigo está impecable en mi trigo con lo poco que te conocemos este año con la mona ya podemos dar fe que tenés en tu placar no un cadáver hay un cementerio querida y si te venís a hacer acá la Robin Hood no va no va si si te tenés que ir en el molde vos ves algo así vos haré la mami que sigan a los humos vas te digo lo que hago yo a los humos voy y a mi amigo al que es más amigo de los dos y a los dos sos un boludo le digo boludo no podías esperar cómo vas acá delante de todo agradece que te vi yo y no te veo otro claro gracias